¡Plebes! Bienvenidos a otro capítulo... Ah, no, no es cierto. ¡Plebes! Siempre te reinicias a la verga, güey. ¡Plebes! No vean este programa. No, estuvo tranquilo. Estuvo tranquilo. Es que ya me acostumbré a decir eso. Pero estuvo bien reflectivo acá. Estuvo reflexivo, güey. Me llevo con enseñanzas. Reflectivo. Reflexivo, perdón. Reflexiando es lo que yo... Se me traba la lengua. Este, me llevo cosas, enseñanzas a casa, güey. Bonitas. Este es de esos programas que sí recomendamos, de hecho. De que te puedas acostar, comerte un front loop, así, y estarlo viendo, güey. Sí, con un... Se me antojó totalmente esa manera. Este programa, este sí se lo puedes ahí compartir a cualquier racista. A toda la familia. A la hora de la comida, a la hora de la comida, ponlo. Este, desnúdense todos. Pásenla bien. Yo, con un de la basura, todo fine. De hecho, los quiero invitar al bautizo de morrilla, los de la basura. Que vayan, güey. Y ya al final de la fiesta se llevan la basura. Que se lleven todo de una, güey. Ahí está el carro de la basura. Vámonos a ver. Fierro. Sigo, están bien camaradas. Rogelio, Román. Y Carlos, se llama el que maneja. Yo antes estaba bien en contra de tener hijos, pues. Y ahorita ya como que sí quiero. ¿Y cuáles de los tienes? 34. Venga, ya es. Ya es. Ya, güey. Vas a tener como 80 años, güey. Bienvenidos sean. Hermanos. Todos. Este nuevo podcast a la verga. ¿Cómo estás, mi Ricky? Muy bien, muy bien, Francisco. Francisco, nada. Muchos. ¿Qué voy a decir a la verga? Se me complicó un verga la intro, Pancho, güey. Se me complicó un verga la intro, güey. Muchas gracias por estar sintonizando nuevamente el Smokas. Y pleas, pleas, pleas. Les traigo un invitado. Perro. Un invitado perro. Bueno, me caía mejor antes, ¿no? Hace unos días. Cuando era loco. Cuando era locochón. Resulta, ahorita me habla de eso, pero... Evo, yo te conocí, güey. Cuando ya no eras locochón. Sí. Perro, imagínate que miras que lo ha sido. Qué pasado, güey, güey. Solo tienes la imagen de lo que fue, güey. El pensamiento. El pensamiento. Nada, está aquí con nosotros el compa Chojillo. Compa Chojillo. ¡Eh! Verga, ¿qué habrá pasado, güey? Que ahora sí lo hizo bien, güey. Es que el Chojillo está acostumbrado al ruido, güey, ¿sabes? Nunca lo ponen a tiempo el ruidillo ese de... Me tocó. Pero le tocó al vergaso, güey. Sí, te tocó al vergaso, güey. Sí, se equivoca mucho aquí. ¿Qué habrá pasado? Ahí le llevan lo plebes. Este, el compa Chojillo, para el que no tenga el gusto de conocerlo, plebes, es organizador de la piedra Filoso Rap, que son las baterías de rap aquí en Culiacán. Son las que más escuchan, por lo menos. Son las que más conozco. Y este, güey, es el organizador, el que... El pionero, el pionero. Se la anda rifando aquí en Culiacán. Sí, 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 güey. El compa Chojillo. ¿Cómo está el pedo ahí en las batallas, güey? Mira, mi morra. Que se pelean ahí los plebes. ¿Qué dijo mi morra? ¿Y fumaste o no? Ah, sí, sí, sí. La tiene la prueba, la tiene la prueba. No, mi amor, te amo. ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó ese pedo, güey? Pues... Yo empecé viendo las batallas acá en el Inter, pues en YouTube. Sí, sí, sí. Y en la prepa con el Kevin, otros güey, el Raulillo, empezamos acá. Los plebes. Ajá, freestylear segundos, tres, pues... Y ahí, eso fue la primera entrada. No me clavé tanto. Hasta después, un compa, el huevo. Así le dicen, el huevo. Ese fue el que me dijo... ¿Por qué? ¿Por qué le dicen huevo? Tiene que caer ese huevo. Y ese huevo fue el que me dijo... Güey, pues hay que ver batallas y la verga y que no sé qué. Yo, no, ya... No estaba tan clavado. No, sí, güey, tiene que hacer un solo pel huevo, pa. Un solo pel huevo. Sí, sí, güey. Tiene un tatuaje aquí que iba a bachoco, bachoco. Estaría bien verga si era el gallivo o el gallivo. Y luego, nomás tiene un huevo, pues, también así. Ah, letra. Sí. No, mentira. Pero así que se hizo un compa que nomás tiene un huevo. Ah, el rollo... No tiene un huevo, güey. Sí, el rollo está en que... Ahí, pues, con los plebes en el parque donde la llevamos, hay piedras, güey. Ajá. Ya viste tú, si has ido. Sí, sí, sí. Y en la piedra donde la llevamos, decíamos... Ah, cáguenle para acá para la piedra, piedra filosofal, así, pues, para darle un nombre. Y ya cuando nosotros empezamos acá a freestylear, pues, entre nosotros, a tirarnos mierda, porque así era, pues, de que nos tirábamos cagadas. Y el día siguiente ya ni le hablabas a ese güey por tu compa, porque... Sí, güey, o sea... Se lo tomaba bien en serio. Sí, güey, hombre, güey, la neta se pasaban de verga los tres, pues... Te habían guardado a una bien clavada hace dos años. No, que tú la otra vez me bajaste a mi morra y la verga. Ah, acá, ¿no? Sí, pero era así, pues... ¿Cuál fue la más mierda que te tiraron, güey? Y nunca te había dicho, pero me culé a tu mamá, güey. Sí, güey, yo un compa, yo... No, pero sí, sí, en esas mamás. ¿Cuál fue la más mierda que te tiraron, güey? ¿A mí? Sí, sí, sí. Verga. No, pues, no me acuerdo. No, no. No me acuerdo, pues, la neta. Ya bloqueaste ese... Sí, ese recuerdo. Pero ya tiene rato. Ah, sí, machín le pegó, pues, que no. Ya tenemos rato que de esas mamás, pues, de que... Cosas de esas, güey. Ah, y de ahí empezaron a freestylear en la piedra y empezó a cambiar el nombre. Sí, así de que... Ahí entre nosotros nomás, güey, yo hacía los flyers acá en el Pixar, sí, la verdad. Acá hay culeros. Yo me ponía chocsesino, así por asesino y los playas acá. Yo le puse el nombre a todos los playas, de que al Kevin, sí, yo le puse Kevin Flow. El Kevin Flow. El Kevin Flow 22, al huevo, el huevo también le... Así ingenioso es el rap de los plebes. Sí, güey. El huevo le puse Lit Gallo, porque también le decían gallo, porque se llama Claudio, pues. Ah, güey. El gallo Claudio, pues, le gustaba el chenamota, pues. Y tiene cabeza, güey, tiene un vergal de cosas que... Sí, hermano. Lit Gallo, pues, Lit Gallo. El... ¿Cómo se llama? El Santi, güey, le decíamos Champa Sama, güey. Pues, el de Dragon Ball Z, que era un vato gordo. Ajá. Y le pusimos Champang. Champang Beat. O sea, pero Champang, pues, como... Sí, sí, sí. Como Drake, ¿quién es así, no? En Insta, Drake Champang Beat. Y así, güey, todos nombres pendejos nos poníamos, pues. Y yo me quedé con Chuck the Future. Ay, ya sé. Yo, pues, yo, yo... Yo me quedé con el de Batman. Chuck the Future, güey. Es como, o sea, como el de la película de Eminem, pues. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Future, pues, el que el host de ahí. Ah, órale, no sé. Y hasta después me di cuenta yo que quedaba, ¿no creas que...? Ah, está bien. Es que... Tiene poco que descubriste por qué te llamaba así, güey. De Calla Verga. Cuando dejé de fumar, me di cuenta de todo eso. Expóngate, mamá. Ay, y empezamos, güey, empezamos así. Y una vez yo dije, ¿saben qué pleba de la verga? ¿Se puede decir verga o no? Sí, güey. ¿Saben qué, la verga? Ah, qué bonito. ¿Saben qué? Se me olvidó. No, mentira. ¿Saben qué pleba? Mañana vamos a hacer un evento. Voy a hacer un flyer perro, lo voy a subir a WhatsApp, lo voy a subir a Insta. Y que vengan a la raza que venga a vernos freestylear. Pues, antes nosotros no éramos... Es la rocona. Ajá, nunca habíamos ido a competir en un lado, güey. Nomás competíamos entre nosotros. Sin cover, güey. Sin mon. Oye, pero si se enojaban todos entre todos, güey. Qué verga es así, güey. Pues éramos compas, ¿sí me entiendes? ¿Tenían que hacer paro por el equipo? Sí, mon. Pero eso ya estábamos más calmadones, güey. Ah, güey, güey, güey. Fierro, dijimos. ¿Nunca se agarró a vergas? No, ahí nunca se agarró a vergas. No. Según yo, no. Pero sí se han dicho cosas feas. Pues, de cómo se le murió su mamá, puede que tomara esta muerte. Ah, la verga. Sí, güey. ¿Realidad? Y sí, güey. El que le dicen eso, como que sí se agüite y ya no rapea bien, pues, es un pedo. Se pone a llorar. Sí, güey. Qué verga. Pues, sí, imagínate, güey. Se va corriendo el panteón, pues, de acá. Allá termina la batalla, ¿no? Allá encarga de lo mal. Ah, güey, bien afectado el vato. Sí, mon. Y ya, pues, empezamos de que hice el flyer, güey, y el día siguiente. ¿Qué pedo con este güey? Se ríe solo así de una hora. No sé, el flyer, güey. No sé en qué se anda metiendo últimamente. Ah, la verga. Está bien cómico esa madre, güey. Sí. Qué se agüita, güey. Ay, hice el pinche flyer, pues, y la verga. Y cayó gente, güey, que eran como 80 personas, güey. Ay, a verga. ¿Sabes cuándo he metido yo 80? ¿Cómo le haces? No sé, güey. Esas 80 gente que estaban haciendo nada. ¿Sabes cuándo he metido yo 80 personas, güey? ¿Cuándo? Una vez. Una vez. Con eso. Pero 20 eran familiares. Sí, no, 80, güey. Era raza que vio el flyer en WhatsApp, en mi Insta, y fueron a ver, güey. Venga, qué perro. Y la gente estuvo perro. De hecho, quedó campeón del Peter Ríos. Pues ese güey, si lo topas, mano. Sí, sí, sí. El Peter Ríos quedó campeón. No lo conozco, pues sí lo ubico. Sí, mo. ¿Y qué ganó, güey? Ganó, güey. Ganó una birria, güey. Porque un camarada que tiene una birra patrocinada. Ganó una birria, güey. Ganó una hamburguesa ahí en la 14. Saludos para el chore, que el chore de la gente fue el morro que nos abrió el resta, güey, su resta los días que no abría. Nos prendía el aire, nos prendía la tele y nos poníamos a rapear ahí. Ese güey de la gente se rifó. El chore, bye. Te voy a demandar, me debes dinero todavía. No me pagaste el finiquito, loco. ¿Cómo puedes hablar tan bien de alguien y de la verdad quemarla? No, que me acordé, güey. Me acordé que me corrió. Pero no pague el hijo de su puta. Que se me olvide la verga, ¿no, güey? Así era el rap, güey. De que traes una entrada. La verga viene adentro. Ey, ¿tú lo atreves, loco? Es una feria, así. Y ah, güey, así empezó. Y yo me acuerdo que en un video, en una historia que está grabando, güey, sin querer. Porque el flyer decía, piedra filosofal, rap. Y sin querer, güey, yo dije en la historia, eh, caí en la piedra filosofal, rap. Así, güey, lo dije sin querer. Sí, sí, sí. Y ya que volví a ver la historia. Ah, piedra filosofal, se escucha, a ver, que dije. Estoy un perro, a ver, lo más perro que... Bien orgullosillo. Es como tu bebé, esa madre. Sí, güey. De hecho, lo trajo tatuada y la verga. Sí, güey, o sea, sin querer. Y así quedó, güey, piedra filosofal, rap. A la verga, estoy bien orgulloso. Sí, güey, y cada 15 días empezamos a hacer eventos. Y así, güey, el segundo evento, como 150 gente, güey. Ah, a la verga. El segundo evento igual, güey. Una vez sí le pegamos al docientín de raza y en el parque, güey. O sea, se ponía bien perro, güey. Y van a un parque, Pancho, no creas que un bar o algo así. Un parque, güey. Qué perro. O sea, yo en esta etapa... Me está molando de todo eso. O sea, todo conecta, güey. Es a la verga, es un mapa menor. Es un mapa menor. O sea, yo le perdí mucho, güey. O sea, yo pude haber hecho bistec, güey, pero no lo hice. Son los hongos, son los hongos, güey. Qué perro están esos. Yo, güey, la verdad, tú ya pude haber hecho bistec, güey, con la raza, pues. ¿Y por qué no lo hiciste, güey? Por, por... Son valores, güey. O sea, sí, güey, o sea... A lo mejor no era el momento. O sea, de que hice poquita feria, sí hice feria, güey. Porque otra cosa, güey, yo cuando hice la pierda filosofal, rapa... La neta, estaba en un momento en que no tenía Harley, güey. Así, güey. No tenía chamba para nada, nada, nada. De hecho, metí solito en el Carl Jr., güey. Y ya estaba adentro, ya en la... Estabas en el hoyo, güey. Imagínate, güey, a pincharme al Carl Jr., güey. Siente, yo andaba sin feria, güey. Jamás pensaba en ir al Carl Jr., güey. No, güey. Pero tú por huevona, la verga, güey. Es correcto. Ya habían tomado la foto y todo el pedo, así que le toman, güey. Ah, de esta, güey. Acá sí, güey. Fui a pincharme en el Starbucks, güey. Y al otro ya repartiendo flyers, buscando a este vato, güey. ¿No han visto a este muchacho, güey? Sí, sí, nada. Yo le busqué la chamba, güey. O sea, y no digo que esa madre me ha dado dinero o algo, pero... No, pues está bien. Porque es un proceso, pues, de que a lo mejor en unos años pego, pues, y la verdad, pues, gracias a la piedra, pues. Sí, sí, sí. Y así fue, güey. La verdad, yo no tenía chamba, güey. Ponle que, o sea, había los patrocinadores, los que yo siempre he tenido, ponle que sueltan consumos, güey. Y también sacan de que a veces sueltaban feria. Eh, ¿con cuánto hay feria? No hay pedo porque pues había publicidad. Pues yo mandaba a hacer lonos, güey. Los flyers, la verdad, ahí se compartían macizo. Y los vatos sacaban feria, güey. Yo cobraba de que 50 bolas de inscripción de los morros, güey. Y todo lo que se acumulaba, se lo daba a ellos, güey. En premio al primer lugar. O si no, si se acumulaba machín de que machín patrocinio. Y también... No hay pedo, güey. Y esa madre se juntaba patrocinio y la inscripción. Ya me cagaba con algo. Yo, pues, no mucho, pero ya perdía ya... Pero está bien, güey. Tú estabas chamando esa madre. Pues sí, yo me pegaba la verguiza. O sea, ni modo que todos ganaran, menos tú, pues. Que eras el que estaba detrás de tú. O sea, no agarraba de que dos mil bolas, mil bolas. No, a veces me cagaba con 500 bolas, güey. Ah, no, mamá. Bien poquín. Sí, güey. Era algo para 500 bolas, güey. No, es algo, es algo. Para todo lo que hacías no era dinero, güey. Pero tu trabajo te vale más. Yo vi a veces que no tenía feria y decían... Le perdía, güey. Se acabó un doscientín ahí en la piedra. Así nomás, güey. Y no diga que sea pobre, pues. Ni rico, ni nada. Pero yo no soy de esos que le piden ferias a la jefa, pues. Sí, sí, sí. Ni nada. O sea, yo le he buscado como pueda, güey. Como pueda, pues. No, ahí está pero. O sea, todos. De hecho, aquí los tres somos igual, güey. Sí, 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 sí. Y yo sé que, güey, alguien no sobriría con doscientos pesos. Puedes tampoco, pero pues. Pero mira cómo lo puedes estirar a ver. Sí, güey. Bueno, hombre. Pues no, pues yo me compré un crusty a la vera. Y así. Y los cincuenta bolas, unos doritos rojos. Uno de estos. Un chocolate. Era mi bajavión antes. Y ya la verga, ¿no? Y ya, güey. Y así empezó, pa. Y así empezó ese pedo. Y la gente empezamos a agarrar. Güey, pero ¿cómo le hacías para meter raza, güey? O sea, ¿cómo convencías a la raza para ir a verte, güey? Y esa madre. O sea, que yo invertí en una pistola, loco. Amenazando raza. No, porque es difícil, güey. O sea, mi chamba también se trata sobre meter raza, güey. Yo sé lo difícil que es, güey. La gente así. Y es algo en lo que estás chambeando, ¿no? También. Es que. Dios que era, Ricky. Y digo que es. Un día pase. Un día me vaya a ver la gente. Por favor, por favor. Y yo, ¿qué es la seriedad que le metes a las cosas, güey? Porque si la gente te ve haciendo las cosas bien, pues dice. Ah, pues este güey sí quiere hacer las cosas bien. Pues no, nomás de que. ¿Sí o no? O sea. Pues es neto, güey. Por eso vales verga, Ricky. Neto, pa. ¿A poco esta cara no se ve así de seriedad? ¿A poco no confían en mi hijos de su puta madre? Ay, quieto, duvente, quieto, duvente. No, traigo ojito de zapas. Hombre, güey. A la verga, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Te pararon a verguiza ahorita allá afuera o qué? ¿Cómo que fue a las 6 de enero y le pararon a verguiza? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? ¿Andas bien mal, güey? Ando muy mal, Chohillo. Ando muy mal. Pero para eso estoy yo. Te puedo ayudar. Este es un grito de ayuda. Auxilio. Auxilio. A eso vengo, güey. A cambiar el audio de ustedes. Pero bueno, pues sí empezó el pedo ese, güey. Verga. Como les decía, la seriedad, también los flyers, güey, tienen machín que ver, güey. Sí, sí, sí. O sea, si tú pones un flyer acá, por ejemplo, el Peter Ríos me hacía los flyers, güey. Y pues ese güey es una pistón la pa' editar, güey. O sea, se la rifa ese morro y me hacía los flyers bien perros en las ediciones. Y la raza, pues, mirá que era un flyer perro, pues. Sí, sí, sí. Y había otros morros que hacían flyers, o sea, de otras ligas, pa' no tirarlas cagadas. Pues hacían flyers. En paint y la verdad. Sí, güey, así tranquilo. Como los que yo decía al principio, también, pues, acá. Y pues, ah, flyers ese, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. O sea, ¿qué van a hacer? Nada, yo puse unos flyers en el mismo perro, así como lo del Palmar. Sí, sí, sí. No, yo sí vi cómo fue formándose la piedra, güey. Yo lo seguí desde que empezaron, güey. Porque me mamá al rato, güey. Sí, sí, sí. Y se me hizo chilo que hubiera alguien moviéndole ese rollo. Como en su momento Pancho, con la comedia también. Así conocí a Pancho, güey. Así te conocí igual a ti, güey. Me acerqué a gente que estaba comenzando un movimiento aquí, güey. Y está perro, güey. Cómo ha ido creciendo. Este güey también lo ha ido llevando, pues. Sí, qué perro, güey. Qué chingón. Y estás haciendo una cultura en tu privada, en tu cuadra. En tu cuadra, güey. En su colonia. Ese parque es mío, güey. Ese parque es mío, güey. Está mi nombre. Yo cuando me muero, la piedra aquí. Quiero que lleve la reta que está aquí afuera. Que la levanta acá. La piedra. Meten el cuerpo y vuelven a meter la piedra. Ahí me recen todos los días, güey. Ahí. Parque Chojillo y la verdad. Ahí me recen todos. Ahí, güey. Hagan mis y la vida los jueves. El ángel. ¿En dónde está esa madre, güey? Ahí en Tulipanes. Para Lumaya. Para Lumaya. Aparte, hay unos hot dogs bien buenos ahí, güey. Y aparte, puse una cara de hot dogs, güey. Ahí, güey. Puse alumbrado y la verga. No, puse la perra. No. Compró a los vatos de la basura. Ah, los de la basura, güey. No, pues tenía un pedo con ellos, con los de la basura, güey. ¿Qué te hiciste en esta perra, güey? Todos los días, güey. Iban y me exprimían la basura. Fue a la casa, güey. El caldito de la basura. Imagínate, güey. ¿Por qué, güey? Por cagazones. Es porque mi mamá una vez no le dio Navidad, güey. Y si no le dan Navidad, pa, checan la casa y van y le tiran el caldo de la basura. Y un día salí. Bien vengativo los pedos. Y un día salí. Vino un día bien rebotado. ¿Qué? Hijo, esta puta madre. ¿Qué rollo, ligue? Oiga, ligue la basura. Todo el día me va jediondo aquí, güey. No, compañeros, vamos a hacer eso. Y el 31 de diciembre del año pasado, güey, los atoré. ¿Qué rollo? Para la neta, yo soy el de la casa aquella. Háganme el paro de que este año, güey, no me exprimo en la basura. Fue a la casa, güey. Tomé un video, güey. Nos tomamos una foto con la basura en el camión. Se tomó una foto, ¿sí te lo acuerdo? Simón, abrazados y la verga. Cáñenme. Todo bien, perro, güey. Muy bien. Y ya no me exprimieron la basura, güey. Y ahorita que tengo un negocio de hot dogs aquí en el parque, los vatos todos los lunes llegan por sus tres hot toquitos. Y se lo comen ahí sentaditos. Y yo tengo un bote de basura ahí y se lo llevan. Es como la paguita. Yo con la basura, todo fine. De hecho, los quiero invitar al bautizo de morrilla, los de la basura. ¡Que vayan, pa! Y ya al final de la fiesta se llevan la basura. Que se lleven todo de una, pues. Ahí está el carro de la basura. Vámonos, a ver, güey. ¡Fierro! Sí, güey, también camarada. Rogelio, Román y Carlos. Se llama el que maneja. Sí, güey. ¿Para que quede limpiecita la casa perigua? No, y de hecho, el bautizo lo voy a hacer en el parque para no gastar el salón. Ya tengo todo ahí a la verga. ¿Y qué vas a dar de comer? ¡Hog dog! ¡Hog dog! Ni música a la pleba rapeando. Y la verga. Yo soy la morrilla del chojilla. Ah, va a estar el perro, va a estar el perro. Ya tiene planeado todo. De hecho, pues si quieren ir, hace un chousillo. No, sí, güey. Aunque se rían, no lo voy a hacer. Van a ser a pena, güey. Tiene cinco meses en la panza. No, pues este año le voy a regalar nada. Pues el primer año no sabe ni quién verga es Santa Claus, güey. No sé ni qué ver qué está haciendo, güey. Sí, güey. Y yo, de hecho, cuando me morría a Nazca, le voy a decir, hey, Santa no existe. No, la verga. Ah, sí, güey. Para que sepa, para que sepa, para que no se ilusione con nada, güey. Y de esto son los impuestos, a la verga. Y empezarle a cagar la vida. Para que esté en la primaria, cae de una, hey, niños, ¿qué les trajo a Santa? Y la morrilla en cada zona. Santa no existe, y la verga. Y todas las morrillas, una lloradera, y la verga. Va a ser cagazona. Los planes que tiene con la morrilla, la verga. Oye, va a ser. Por José, la ven difícil, la verga de Cano, güey. No, más los reyes malos existen, güey. La niña dice. Verga, vas a ser papacho, güey. No te sientes nervioso, güey. Sí, güey, emocionado a la vez. Yo estoy emocionado. Verga, yo no sabría qué verga hacer, güey. Así andaba yo, pero pues ni en pedo, güey. La vida, güey, ni modo que me queda así valiendo. Todavía no te cae el 20, pues. Ya, eso es, güey. O quién sabe, güey. No sé, a lo mejor ya cuando nazca, güey, la tengo la duración. Ay, a verga, no me ríe. Pero no, güey. ¿Qué te paniqué, güey? Sí, güey. ¿Qué pedo es así, güey? ¿Y tú qué pedo? Sí, güey, y lo estoy esperando porque, de hecho, un vato que rapea, se llama Nitro, si lo ubicas, uno que es de Chile. Sí, sí, sí. Uno que es de enverguita. Sí, güey, el Nitro es de Chile, güey. Sí, sí lo conozco. No sé, sí lo ubico. Y ya trippié con él allá en Monterrey, güey, platicamos, güey. Me dijo que te dio un amorrillo. Le dije, no, pusimos serio. Y el vato me dijo que la verdad está cuando... Tomando café. No, estábamos fuma y fuma esa vez, güey, en Monterrey. Así, pues. O sea, el vato salió porque yo traía la güey. Pues, ¿sí me entiendes? Sí, cuando era muy camarada. La olió, la olió. Es lo mejor que te va a pasar en el mundo, dice, güey. Yo que he estado en shows de 50 mil, 100 mil personas. O sea, ese güey está en God Level, está en Red Bull, está en lugares bien perros. Dice, no se compara, güey, con lo que yo sentí cuando nació mi hijo, dice, güey. Muchas emociones, muchos sentimientos. O sea, es algo que yo estoy esperando, güey. Así, pues. Y, güey, qué peor. Y si te decepcionas a la verga y no es tanta emoción. No creo, la gente no creo, güey. O sea, porque yo estoy esperando. ¿Le va a hacer? Mi morra también, pues. Un saludo para mi morra. Que también te emocionaba, pues ahí. Puro positivo. De COVID, no, pero positivo a la mente. Ah, güey, o no, pues ojalá salga todo bien perro y con la morgue y la merga. Muchas felicidades. Ah, pues muchas gracias para la mente. Y se siente perro cuando me dicen eso. Muchas felicidades. Felicidades. Gracias, güey. Te felicito, güey. Muchas felicidades. Te felicito, güey, por embarazo a raza y la verga. Sério. Eh, embarazo a una morra. Felicidades, güey. Felicidades. Pero no era mi morra, güey. Sí, güey, te felicito por todo, güey. De hecho, desde que dejé esa madre, también felicidades. ¿Por qué dejaste esa madre, güey? Ya tan rápido, ya tan rápido la pregunta esa. Sí, porque me trae esa... Más adelante, güey. Sí, güey, como que te estábamos platicando otra cosa. Bueno, 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 bueno. De una amiga y luego de la madre, güey. Sí, es cierto. Aparte, entramos al tema que está bien emocionado. Sí, güey. Y tú, eh, que puro valer verlo. Me maltripió, güey. Eso que ya ni fumo. Sí, güey, sí, sí, sí. Está perro, güey. Está bonito. Felicidades, güey. Felicidades. Muchas gracias. No, y ese rollo, podemos seguir hablando de la piedra, pa, la neta. Fíjate, fíjate que yo también, güey, yo también. Yo antes estaba bien en contra de tener hijos, pues. Y ahorita ya como que sí quiero. ¿Y cuáles de los tienes? 34. Perra, pa, ya es. Ya es. Ya, güey, vas a tener como 80 años, güey. Tu hijo 20. Ya es. Ya, ya es. Es la segunda vez que te chingan. No, no, estás en una vergüenza con algo. Yo tengo 23, güey. Sí. Perra. Ya estás de morrillo, güey. Por 23 años, pa, ya es, pues. Antes de ir para acá, para el micro. Ah, ok. No, pues ya es, güey. Así, güey, si quieres así estar a gusto. Eres más culión tú, pues. Culiandrín. Pero si estás planeadilla la morrilla o no. Nah. Nah, pues ya te la sabes, pues. Treguntó y se respondió solo el vergue. Sí, autopunch. No, esa madre, pues. El destino lo decía. Salió, salió, salió. Y yo que a lo mejor tú no estabas deseado y tú decías. Mucha, quién sabe, güey. Tú sí, tú estabas deseado, machi. Ego, está deseado. Hasta la fecha todavía no deseó. Pero, güey, mucha raza que nos está viendo, güey, ni deseada estaba. Era tan no deseado, güey. Que cuando nació, su mamá lo dejó a la vergue. No es mamada, güey. Neta, güey. Neta, güey. Así de no deseado. O sea, que tu carnal no es tu carnal, pues, de verdad. No, es mi hermanastro, güey. O sea, no es tan así como dice el pacho, pero sí es mi hermanastro, güey. Claro que tu jefa no te quiera, güey. No, ni a mi papá, güey. Ni a su papá, la vergue. No, pues, chale, güey. Sí, güey. Me agüité, güey. No, 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 no. Imagínate, güey. Ah, pero tengo un primo con el que me llevo. Yo soy la única persona o la primera persona que lo empezó a tratar bien, güey, en la vida. Sí, güey, me dio afecto, güey. Ajá, güey. Por eso está aquí, güey. Tú sí eres bien camarada, entonces. No, no, es que estaba muy dañado acá de la basura, lo saqué, güey. Sí, güey. Yo te exprimí el caldito. El güey. No, pa, de hecho, el vato de la basura, güey, me dijo, ando buscando a mi hijo perdido, digo. Hola, vergue. Te invitaré al bautizo, tú también. Me vas al bautizo, güey. Yo te invité a llevar tu primer caldito porque me he encasado, güey. Chale, vergue. Ah, mentira, vergue. Sí, sí. Soy una persona feliz, güey. Sí, tengo papás. Sí, sí, tengo papás. Pero no sé por qué se convirtió en una cura. O sea, sí sé por qué, no por qué. Tú lo provocaste, güey. Como el 50% cierto, güey. Bueno, un 20%, 30%. Ah, sí, un 40%, 45%, 45%. Pero sí me quieren, pues, sí me quieren, sí me llevo a los izquierdos, güey. Pues es que es normal que tu jefe te abandone, güey. Es normal. México y la verdad. México, es normal. ¿Cuántos compas tuyos conoces en situación así, güey? ¿De que no tienen jefe? Sí, sí, sí. O que no tienen mamá ni papá, güey. Pues, vale, ¿así uno? No, que hay todos los plays, tienen mamá y papá. No, 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 no. No, yo tengo mamá, pero me paníes conmigo. Mi papá está bien cabrón, pa. Mi papá es ir a culión, pa. Mi papá tiene varios hijas, güey. Ay, a ver. ¿Cuánto? 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 Pues somos nosotros tres los originales, pues, porque somos... Sí, somos los orígiles, pues. ¿Y por qué? ¿Cómo sabes? ¿Somos los más grandes? Sí, somos los más grandes, pues, de ahí siguen unas cuatillas, güey. Los originales. Porque tuvo cuatas, tiene unas cuatas como de 20 años, güey. Y tiene otras cuatillas, güey, con las que hay actualmente. Ya como... Estaban en la prepa, creo, así. Ahí están en la prepa, mijos. Te dijo, te dijo, te dijo, me pregunta cómo si me importaban los plebios a mí. ¡Ah, está en la prepa! Ahí está en la prepa la plebio. Dos par de cuatro, güey. Yo por eso dije, cuando mi mamá se me reembarazó, dije, dije, capaz si salen cuatillos, pues, dos chojillos y la... Si verás todo perro, sí. Verga de oro y la verga. Entonces tienes un vergal de carnalillos por ahí, güey. O sea, que son cuántos, seis? Cuatro y tres, siete, ¿no? Son siete. Y los que conozco 15 situtos por ahí. Yo tengo, yo tengo 10, güey. Verga, güey. Y yo no me conozco, güey. Es que los papás así eran antes, güey, les valía verga a todos, güey. No, mi papá se pasó de verga. Se pasó de verga. Juan Camoné y la verga. Se pasó de verga. Son 10, somos 10, güey. Ah, pero son 10 de la misma mamá. Los orillis, güey. Somos dos, güey. Dos. Los orillis, güey. Los primeros, güey. Sí, sí, sí. La alcurnia, pues. La alcurnia. Y luego ya valieron. Pero sigue con tu jefe, ¿no? Y otros. No, güey, no, güey. En el caso, güey. Por ejemplo, mis papás son amigos, güey. Son camaradas, güey. Hablan, chocan. Sí, mojón. Son compas. Vaya verga. Mis papás no son así como que, puta, qué camaradas. Pero sí se llevan, pues, ¿sabes? Sí. Llevan la fiesta en paz, güey. Tranquilón, güey. Y luego invitan el bautizo también, güey. Para que se reconcilen, güey. Ey, estamos, la verga. Estaría perro, güey, que se reconciliaron, güey. Y bautizo, imagínate. Ey, no quiero invitar a mi mamá. Ah, sí. Para que te conozca. Oiga, quita su hijo y un bautizo y la verga. Vengo por él. Lo abandonó hace 30 años. ¿O cuántos tiene? 27. 27, 27. Hace 27 años. Y los pones en la pantalla grande. Y que te bauticen de ahí de nada, güey. Te presto. ¿Qué te bauticen? Te presto el padre. Yo voy a ser el padrino tuyo. Agarre, agarre, agarre. El padre que bautiza a la morrilla. ¿Qué te bauticen? Ejo, se está aprovechando un perro y dale, se ven. Ejo, ese bautizo va a estar bien perro, güey. Imagínate. Se morrí bien piñana en la primaria. No, yo tuve un bautizo y un paso. Le voy a morrir. Había un morro que no conocía a su mamá. Y ahí estuvo en la garganta. Y se conocía. Y después del bautizo le dice, ¿y ahí estuvo, mijano, de fiestas? Ahí estuvo. Sí, pues ya a 15 años no va a haber. De hecho, de eso van a ser los 15 años y nada. Va a haber dado el balsa morrilla. Rappiado. Ejo, los bautizos, ¿qué pedo da, güey? O sea, que yo, por ejemplo, tengo otra chamba. ¿Qué pedo? Este güey está muriendo. Se apaga de uno, ¿qué güey? Es que los bautizos, güey, también perro, yo chambeo. Oye, güey, qué pedo con el monchi esto. Ejo, güey, está bien bravo, güey. La cana con tabo. No, pues la van a ver a este güey, ¿no? ¿Eh? A este güey le van a hablar. Ponte verga, no pito. Oye, los bautizos, güey, yo chambeo a una madre de shots. Un carrito de shots. Shots, 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 shots. Por ejemplo, esa muerte, él me sacó el ojo cuando andaba ahí un palaverga. Yo no la conocía, me dijo, hey, me dijeron que tú eres bien alegre y bien así. Y yo, ah, Simón, soy bien loco. Tengo una... A mucho gusto. Tengo una chamba para ti dar shots en las fiestas. Ah, sí. La chambilla. Tengo 300 bolas por evento y son tres eventos diarios. Ay, güey. Bueno, más de garichos. Eh, güey, la neta, yo soy el morro que más muelas podridas he visto en Culiacán, güey. A la verga, güey. Ya ni los dentistas, güey. Ya ni los valdenebros ahí del centro. Ni los valdenebros, ni los arámbulas. ¿Cómo se van a decir el centro? Nada, güey. Nadie. No, hombre, güey. El que más amalgamos es el de... No, hombre, güey. No, hombre, güey. Más puentes que la verga. Tiene más puentes. Que un ingeniero de la verga. A ti le dije una doña. Dije, ¿qué fue? Le voy a la buchaca. Es que traigo puente, me dijo. Sí, potrí un cholo cagando abajo del puente. Para el puente ahí desde el malecón, güey. Dije, Dios, hombre. Vas de un payali que la daña, güey. Chot, chot. Tu puta madre. Con la fumiga. Ahora te puedo. Están bien bravos, güey. Hay unos que ya se la saben. Y dicen así. Saca la lengua, pues. Porque ya me han visto. No, este güey ya sé que estoy embaleado, pues. Así la hacen. No, hombre, güey. La neta. De hecho, quería estudiar ontología y la verga. Y no, pues ya me hace todos los dientes yo. Ya sabes cuáles van a ser. Ya sé. Un dentito te pasa la verga. O sea, es ir a chambear y decir. Y al último, la trajetita. Eh, güey. Tengo un consultorio en las quintas. Ahí tengo el consultorio. Jálate y la verga. Oye, ¿es cierto? Voy a hacer un convenio con los dentistas. No, que me dé un boletito y cada paciente que le mando a una feria. El negociazo que se le ocurrió. Guache, güey. Esa mano pensaba antes yo, güey. ¿Quién verga soy ahorita? ¿Quién verga soy ahorita? ¿Quién soy? Soy nuevo, güey. A la verga, güey. A la verga, güey. Estoy llorando. Ay, eso. Siempre lloro de risa, güey. Me pasó de... O por tu género en la verga. ¿Te acordaste? También. Es hora que no lo supere el hijo de la chinga. A la verga. Sí, güey. Tú eres un pirata. Sí, güey. Así me ganaba la vida y yo, güey. Y no mueres. Y no mueres. Y todavía echa mesa ahí. Sí, a ver. No, pues la morra... Estuviera bien verga que trajeras un palillón acá, güey. Que le hagas así, donde hagas una cara y saca... Le pegas un piquetacillo, pues, ¿sabes? Que le peguen un calambrón acá. No han de sentir nada, ya. No, esa chamba... Esa es como que la morra me dijo que... Pues la morra sabe cabrir el negocio. Pues los fines de semana son la chamba. Y ya, pues la morra así consiguió otros morros y ya. Te mandó a la verga. Sí, güey. Se acabó la carrera. No, le sigo jalando, le sigo jalando a la chamba. Esa es cuando ocupa... Cuando hay muchos eventos y voy, pues ya paga más, ya paga cuatrocientín. Cien bolos, mis amigos. Cien pesitos más. Y eres experimentado. Sí, mon. Si son un evento, cuatrocientos. Dos eventos, siete cincuenta. Y así son tres eventinos. Mil bolos. A gusto. A gusto. Y aparte el gollete, güey. Bueno, hombre. Hay veces que voy a gollete y están tocando la edición especial. Para los dinámicos, los tucanos, hombre. Un perro. Y a ver. Y taquitos de la escuelita. No, hombre. Es un gollete el que voy a ver. Esa me va a ser como gollete en mi vida. Las veces que pido hasta para llevar, güey. Para saber. Donde la escuelita me ve. No, hombre. Y viene este, güey. Agárranos, agárranos. Los de la décima también son camaradas. Sí, así pasa cuando te invitan a un restaurantillo. Acá. ¿Qué necesitas? Y dice, sí, va a comer bien perro. Ya sal. No sabe la verguiza que la vamos a pegar. Sí, me ha pasado. Sí, me ha pasado por un espacio de vergui. Pero, ¿por qué, verga, acabaste de fumar, güey? Ya, ya tan rápido. Ah, güey. Más adelante. Más adelante, güey. Más adelante, güey. Tengo un vergal de curiosidad, güey. Es que la raza que estoy yendo y gasto. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? No, no, es un dato. Es un dato. No, no, no. Paúl. Pero. Paúl, güey. Estamos trabajando aquí, güey. Paúl, si quieres ir al bautizo, güey. Tranqui, paúl. Eh, güey. Y en el bautizo, ¿tú vas a dar los shots? Sí, paúl. De hecho, sería peor que la Elsa Buchon afuera porque, pues, a la morrilla le gusta la Elsa, pues. Ey. Ya lo amarró también. Aparta, verga, ¿no? Agenda, la verga. Agenda y el bautizo. ¿También ni nace la morrilla? ¿Cuándo vas a bautizarle, güey? Pues, nace como en mayo, por ahí. Yo creo que para el otro año. Pues, es que eso es lo que... ¿Cómo? Ah, el bautizo, pues. Falta un berri. Falta un berri. Pero de toda manera, güey. Yo, por ejemplo, que ya... A lo mejor nos morimos algunos, pues. No, no. De toda manera, los bautizos, güey, son fiestas de los papás, güey. Porque los morrillos se duermen, güey. Sí, sí. Les echaron a la cabeza y ya lo van a dormir, güey. Por ejemplo, los shots. Lo mete al carro y ahí lo dejan. Oye, ven tú, güey, bautizos, güey. No, hombre. Bien perro, güey, adornado. Sí, güey. Los papás bien locos. Escuchando a corrido el papá y la verga. Por ejemplo, en los 15 años que voy, güey. La morrilla es bien castrada, güey. Porque los grupos tocando corridos y la... A mí se me hace bien mal pedo, güey. O sea, está bien. El papá paga la fiesta, pues. Pero no es su fiesta, güey. Ahí está el vato escuchando a corridos periqueando y la verga. Y la morrilla con la cara de culo. Y la morrilla con la cara de culo. Sí, güey. Esa está mal, pa, la neta. ¿Sí o no? Sí, está pésimo, güey. A mí me tocó de morrilla también. Que la paja hizo un fiestano a la verga. Y ni me acuerdo de esa madre, güey. O sea... A mí nunca, güey. Nunca me han hecho una fiesta de cumpleaños que yo recuerdo. Neta, güey. Te lo juro que yo tengo memoria, güey. ¿Y cuándo cumples año? El primer de enero. Ah, pero te ibas a una fiesta, pero valía bien. Todo el mundo está bien crudísimo a la verga. No, pa, es que el primer, mi mamá. O sea, no sé si sí o si no, pero que yo recuerdo que yo tengo memoria. Nunca he tenido una fiesta de cumpleaños, güey. Qué cool. Yo tuve una fiesta de Yu-Gi-Oh, güey. Y yo a las tortugas, niño. Ah, güey, chale. Yu-Gi-Oh, güey, esa fue la plaza que me rompió en el corazón, pa. A mí me gustó una morrilla. A mí me gustó una morrilla, güey. Violín. Ahí de la cuadra. Y de una, güey, se va agarrando de la mano con otro vecino, pa. De la mano nomás. La corrí en la fiesta, la verga. Así, güey. En la cuadra, pues, la corrí. Vete a la fiesta. Y al morro le pego un patadón, pa. Estamos en Río Brincolín, pero a mi fiesta. Y tenía peor. Sa, sa. En el aire. Pum, güey. El morro cayó, güey. Dí que estaba el Brincolín si no se diera muerto, güey. Como, güey. Me gustó como tres besos, güey. No, pues, no hubieran estado tan alto, güey, si no hubiera el Brincolín. Y era ese Brincolín que tenía los monitos así para pegar, para bolsear. Ah, sí, sí. Especiales para la situación, güey. Sí, güey. Y el moncho, güey. Hombre, con las ganas de hablarle, güey. Qué chau, güey. Ya no tengo hambre. Estamos esperando el moncho. No, hombre, güey. Yo veo los podcast de ustedes. Pues, si siempre hay comida, güey. Mi mamá me dijo, no va a comer. No, liga, hay comida. Llegué y no había nada. Valió ver. Yo con un vergal de hambre, güey. No, hombre, güey. Qué atrasador me pegó a los plebes. Pero fuimos por moncho, güey. Pues, sí, pero pues, de todas maneras, yo esperaba cada tamalito. Así, la verga. Muy bien, pues. Yo me entiendo un poco de chico. Es que a veces hay botana, a veces hay comida, pues. Tacos sudados. Y le goblan a esta racita, güey. Hoy tocaba botana, pues, por eso fuimos a Lox. Pero voy a poner... Qué chau, güey. Qué chau, ya se va a acabar el podcast. Qué chau, ya voy a contar por qué he fumado. Verga, me está maltripeando el ojo, güey. Es como que tiene una mañita, será así. A la verga. Pues el moncho y eso ahí viene, güey. Yo no he desayunado y... No sé qué pierden ustedes. No, güey, no, no, no. ¿Qué está pasando, güey? Me está maltripeando esta verga. Ah, siéntate ya, güey. Deja el pancho, güey. Nunca te has peleado tú con uno de los plebes, güey, así de vergas, de acá. ¿De estos, güey? Y de la cliquita. ¿Y a quién te gustaría pegar la verguiza? No sé. Al Ricky, güey. Neta. Todos los putos, güey. Ojalá la armársela. Yes. ¿Tú qué crees? Que el no tener papás me educó en la vida. Eh, güey, pero por ejemplo, si yo organizo un evento de freestyle, pero entre puro acá que youtuber, comediante, ¿sí te jalarías o no? Sí, güey. En el botice mí. Ah, pues en el botice mí. No, no, esa va a ser antes, güey. Sí, ya me ha amarrado. Pero así, ¿contra quién te gustaría? O sea, alguien famosillo, rapiado. O sea, ya sé que tú no sabes freestylear y ese pedo, pero puedes prepararte y todo el pedo. ¿Contra quién te gustaría así, güey? ¿Cómo? O sea, ¿cómo me puedo preparar para esa madre? Pues entrenando, güey. Entrenando, practicando un freestyle. O sea, no preparando algo que le vas a tirar, ¿no? Pero pues adaptarte un beat, agarrarte un florcito, unos o dos meses, ponle que te agarras tú en tu carro escuchando beats, güey. Hay muchas razas que eso haces, güey, escucha beats y empieza a decir, mamá, y me... Así empiezan todos, güey. Así empezamos todos, güey. No, que aquí, que allá, que tú, mamá, y la verga, así. Verga, o sea, ¿qué yo pudiera hacer esa madre? Pues sí, güey. Ponte un beat, no se me pone un beat y que este güey rapee, a ver cómo... No se pueden poner beats, güey. Sí. A ver, a ver, sí. Yo soy malísimo para rimar, güey. Sí, ma... Ah, pero ahorita me quieren poner a hacer esa madre, güey. Pues para ver cómo, o sea, para ver si traes algo y yo llevarte a Monterrey y así... No, no creo, no creo. O sea, no creo que... O sea, ya es que dices que poco a poco y la verga... Pero podemos hacer el intento. Nunca, nunca... Pero nunca he hecho esa madre. Nunca en la vida. Nunca he hecho improvisado. Sí, rimas de mamada. Pues de mamada. A eso se trata, de lo que te está diciendo él, lo que te salga, pues de cura, pues... Ponle la muestra, ponle la muestra. No, no, algo profesional, pues. No te está pidiéndome una muestra y la verga y doble tempo y la verga. Verga, a ver qué sale, no, güey. A ver qué sale, güey. Están preparando ahí la pleba de producción. Piripituchi le está echando un verga al de ganas pleba para poner una roja. Sí, pues, quería ir para el bautizo, güey. Quería ir para el bautizo. Es el único que falta de aquí, fue ir para el bautizo. Sí. Oye, ahí viven cerca, ahí viven cerca, ahí viven cerca. Yo, 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 yo. Yo te voy a la entrada, te voy a la entrada. A ver. Un, dos, uno, tiempo. Ahí tiene que... Sí, de hecho, cuando digo tiempo... Es que pensé que ibas, la entrada tú ibas a decir algo. Ah, ok, ok, ok. Pensé que eso era la entrada. Pues es que la gente no me freestyleo tanto, pues a ver. No, 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 no. Ok, ok. Pues a mí me va a avergüenza, de hecho. Oí me la entrada y luego ya le... Ok, ok, ok. En tres, dos, uno, tiempo. He aquí mi presencia, pues he prometido que venía a verte aunque estuviera fligido. Cogiste el camino de la separación y tú no sabes lo que esto afecta a mi corazón. Dios mío, ayúdame y nunca permitas que mi alma se destroce. Con esta visita mi mujer no me escucha, estando allá acostada. No me mira, no me abraza, no me dice nada. Culpa tengo yo por no cumplir con tus promesas. Haciéndote pasar muchos días de tristeza. Sí, sí, sí. Porque no me di cuenta que actaba muy mal. Sí, sí. Ahora el remordimiento me quiere matar. ¡Ah! La verga, güey, qué... ¿Cantaste una rola, verga? ¿Qué pedo, güey, es una verga este güey? Cantó una rola, el verga, güey. ¿Es una rola? ¡No, hombre, güey! Te cagaste, güey, te cagaste. No, ya sabía, güey, que... Sí, que lo hubieras engañado a la verga. ¡Qué verga, güey! Tienes un talento escondido. ¡No, hombre, güey! Ya le habla al Dante y la verga. Aquí tengo un morro que te dijo que habías verga. No se me ocurrió nada, güey. O sea, cuando tenía que entrar, no se me ocurrió nada, güey. Hay que intentarlo otra vez, pero ahora sí bien. Porque trae buen flow, ¿sabes? O sea, trae buena voz, buen flow. No sé. A ver, güey. Es que hay que ver si te podría hablar. Un tema, un tema. El piripituchi, el piripituchi. Yo, yo, yo. ¿Se acabó? No se me ocurre nada. Nada, 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 te lo juro. Me bloqueé, güey, me bloqueé. Eso pasa cuando... Me dio culillo acá. Pumas mochila. Si anduviera... Sí, lo voy a intentar, fíjate, lo voy a intentar. Jálate, jálate la gente a esta perra ese, güey. Estamos con el Pancho Estrada, a gusto le haciéndole a la mamada. Ahorita cotorreando con toda la plebada. ¿Dónde está el Monchis? Porque yo no veo nada. Vale, verga, lo que digan. No llega la comida. No he comido durante todo el día. Ahorita con los plebes hay pura alegría. Pero en mí también hay malilla, pues... No he fumado desde hace varios días. Y ni pedo, pues no lo no. No lo necesito. La malilla me la quito. Y ahorita... Le tomo un traguito a esta madre. Porque yo soy un freestyler. Si me vuelvo capo, me convierto en Peaky Blinder. No me gana nadie. Y cuando quieran, yo los muerdo como un Rottweiler. ¿Qué más como el Ghost Rider? Gato, ma. Así, algo así, pues... Fue mamado lo que dije. ¡Ah! ¡Pinchibato humilde, la verga! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Ay, raza que te la hayan empezado a ver los de aquí! O sea... Sí, sí, sí. ¿Qué pedo con eso, güey? O sea, ¿qué pasó, güey? ¡Ricky! ¡Ay, yo valgo, güey! ¡Rica, ma. ¡Toma que le buscan rap y la verga! Pero no sé conectar, güey. ¡Jálate, jálate! O sea, no sé ni qué decir. No vas a conectar nada. Rapeaco. Todo está conectado ya. Ya se encargaron... No sé qué decir, güey. Me bloqueé, me bloqueé, me bloqueé también, güey. Es que... La droga. La droga, güey. Saca el perico, dijo. El viejito, rico. Rico, mami. Échame el piquito. Saca el perico. Rico. El piquito, rico. De Don Benito. Don Benito y Jalisco. No se me ocurre nada. Algo verga. Pensee, vamos a retirar. Ah, pero es que... Ahí llegó el monchito, güey. Ahí llegó el monchito, la verga. Este, Pleds. Qué difícil este esa madre, güey. Oye, güey, quiero que me platiques con Pachujillo, güey. Cómo estuvo el peo con Estrada Ferreiro ahí, güey, que les cayó a la piedra, güey. Resulta que Estrada Ferreiro, pues comenta la gente. Ah, pa'l que no sepa quién Estrada Ferreiro es nuestro... ¿Qué es, güey, presidente? Alcalde, nuestro alcalde. Alcalde, presidente. Sí, presidente municipano. Presidente municipano que mencionan un vergal, fíjate. Sí, un mojano. Ganó, pues, las elecciones y... Pues ahí la raza lo apoyan, güey. Fue el que dijo que... Hay muchos baches en la ciudad. Ah, pues, saquenme la vuelta y la verga. Ah, ok. Está curado, aparte. Está invotado en el viejo. Ajá, salienta a varias mamadas, güey. Y, pues, este güey ya era presidente y se... Se religió. Opa, o sea... Ajá, sí, sí, sí. Volvió a ese rollo. Entonces, este, me hablaron de su... De su equipo, me dijeron... Eh, Chojillo, que no sé qué. Queremos a ver si es la manera de llevar al... Que no ganó el Rocha, güey. No, pero el Rocha es gobernador. Ajá. Ah, ok. Están trabajando juntos. Sí, mon. ¿Dónde está el presidente? Presidente municipal. Ok, ok, ok. Entonces, me hablaron del equipo de él. Me dijeron... Ey, lo que pasa es que nos gustaría llevar a... Al candidato a un evento tuyo para que diga... Para que se promocione con los jóvenes. Porque, no. El camino que me dijeron fue de que... Ahorita no está conectado tanto con la juventud. Pues, era el pedo. Y, pues, en ese momento... En ese momento... Yo creo que la piedra sí tenía un... Toda la plebada ahí, pues. Sí, sí, sí. Entonces, yo dije... Ah, pues, háblense. De hecho, yo no les pedí nada a cambio, güey. Yo no les dije... Me llevaban luces, ni sonido, nada, güey. No llevaron nada. Chambiás un vergal dióquis, güey. Venga, tu madre. Ah, la verga. Hay que agradecer a mi compa Pablo de Hunter Wings. Sí, sí, sí. Hunter Wings. No lo vamos a agradecer. Ahí en la cana y qué... Muchas gracias, güey. Qué perro, güey. A ver, voy a comer algo por fin. Te emparo tu primero. No vieron comida, güey. Mi mamá me dijo... ¿Va qué se come? No, ya hay menudo. Aparte, menudo, no, güey. Ya hay menudo. Pero son varias cosas. A ver, aquí le tocó cada quien. Tienen que... Hay una hamburguesa... Hay una hamburguesa... Una salita y unos boneless. Tienen que ver qué hay. Es sorpresa. ¿Tú qué piensas que hay ahí dentro? ¡Ah, la verga! ¿Qué tocó? Me tocó a la hamburguesa. ¡Hombre, güey! Yo quiero los alites. Yo quiero las alitas, güey. Yo quiero las alitas. Los boneless, güey. Y a mí las alitas. ¡Sí! ¡Neta! No, pero también... Está bien, está bien. Está pelado. ¡Eh, se me antojó un verga de esa madre! Te pelaste todo. Podemos compartir, podemos compartir. No pasa nada. Ah, comparto verga, yo comparto. Ya está. ¿Cómo se llama el deboche? ¿Cómo se llaman las alitas? Hunterwins. ¿Cómo? Hunterwins. Es que ando ahí loco, ples. Vamos, vamos, vamos. Comprendanme. Aquí dice, de hecho... Pero vamos a... Muchas gracias a la racita de... No me mandaron palo. Ah, no, es que las alitas no llevan palo. Ajá, lo ponen, man. Muchas gracias a la racita de... Hunterwins. Hunterwins. ¿Dónde están, güey, ellos ubicados? Ahí en la canaco. Esa de alga. Así de... Come, güey, si gustas. Me tragué un hueso, güey. Vamos a hacer un muchisillo time, güey. Sí, sí. Pues no que muy bonle, pues. Ahorita continuamos con... Quédense, quédense aquí. Vamos a un muchis time, güey. Después del corte de la estrada... La estrada. Aunque no se vayan a la verga, espérense. Volvemos. Sí, sí. Vamos a ir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero volvimos a Muchistán Y tenías una historia Aquí pendiente con la racita Del camarada Estrada Ferreiro Resulta y resalta Que me hablaron de allá Oye, no, pues Ferreiro quiere ir para allá Acercate un poquillo Más al micrófono Resulta y resalta que Estrada Y que me dijeron de eso Yo le dije, Simón, venga No hay pedo Sin cobrar nada Ajá, sin cobrar nada No, no, nada No me dieron bucina O sea, lo que ponen para un evento Pues normalmente, nada Y yo de todas maneras No creí, güey, ¿sabes? No dije, capaz Si, mentira, pues No creo que venga, nada, nada Y ya estamos acá en el eventona Casi de una, güey Así que, escucha, va llegando Una suburbona blanca, güey Y se bajó Él venía de copiloto Oh, venía de piloto Y solo Y tú sí preparaste todo Para recibirlo No, o sea Pues ya vi que llegó Y que se bajó Y como que llegaron Un poquito antes Llegaron medios, güey Pero no se bajaban del carro Y ya Ya todos los medios Llegaron para acá Sí, de hecho Sí les cagué el palo Hubo un momento Les cagué el palo Ya cuando el vato El vato llegó Y todos de que Qué pedo Que les trae a Ferreira Y la verga Oye, que había como unas Ay, perdón Había como unas Los tres levantaron la cabecilla Así de que Allá como unas Con la jeringa Allá como unas Sesenta gentes, güey No, tampoco Esa altura es del sur Allá, ahí la verga No, güey Allá como unas Sesenta gentes Acá en el evento Y la raza Qué pedo Cómo este, güey Y pues más Los medios, güey Y el vato Ya se subió a la tarima Y le di el micrófono Y pues ahí es cuando Y que dijo Que se va a tener una rima Acá El vato Lo vato Bien cohibido Yo creo que nunca Había visto ese público Pues raza Sí, no sabía ni qué pedo Porque había un quemadero De mota, güey Pasa, verga Así Es que hay una piedra Cuando hay eventos Yo le digo O sea, la gente agarra cura, güey Porque siempre digo No hombre, este lado huele Machina mexicana Y empiezo a cantar El himno nacional Pues México Yo le digo No, acá está la fresada Acá huele a venenito Y la raza agarra cura Y en eso pues Parece que ese día Los dispensadores regalaron mota Porque todos llevaban mota Ese día, güey Y yo dije A ver si no se agüita La raza esta Y ya el vato Empezó a agarrar el micrófono Y de que no Y como que el vato No sabe ni qué decir, güey ¿Cuál fue su línea? Ese vato, güey Es un robot Yo siento que ese güey Todo lo que dice Está guionado, está guionado Sí, güey Alguien porque el vato Hay un chichero Lo miras de cerca, güey Y el vato está así nomás Como que esperando Que alguien le diga Qué hacer, güey Y yo le dije No, pues aquí Yo mi grito, güey Es ok Y la gente me grita Ok Y así, güey Como que cuando la batalla Está aburridita O que el ambiente está tranquilo Me arranco Hey, DJ Pon una base Y de que Ok, ok Los de este lado Así pongo el ambiente Con esa frase Eres el El que levanta Sí, el host El host Y también traigo Otra cura Pues de la raza Que me ubica, güey Que es Venom El que según yo Soy Venom, pues Y hago acá De que Así Así pues me convierto En Venom Según, güey Esos videos Así eran de Venom Hacía acá Mamá y media Y entonces El vato Yo le dije Pues No sé Pues di algo, güey Di ok Le perdí El vato Ok Y dijo que así Y toda la raza Ok Le siguió la cura Y yo le dije Hago un Venom Un Venom Y es un Venom Y le saco los dientes Y el vato Me agarra la cara Y me quiere dar un beso Acá así Agarra así la cara Acá no, güey Sí, güey Qué pedo Qué confianza El alcalde Dije Qué pedo Mirar Dar hueso Mirar la cepica Algo Y le limjo Perdida Algo Y el vato Hizo lo ok Y el Venom Ok Dijo Y ahora sí Porque no me dio nada No me dio ni limjo Me dio Perdí la barrera En el limjo Algo afuera Tenía un chequecito De que todos lo planeaba Le gustabas un vergal Acá Solo quería besar Solo quería eso Y hay un camarada Que le echaba mosquarrilla Al maro Que le decimos Ey, güey Tú eres el único morro Que estará ferreiro A cagado en su baño El cabato fue a cagar Como tres veces, güey En la casa de un compa Pues andaba cagando No sé, güey Dijo Ah, güey Era el baño Sí, güey Llegaba a cagar con ustedes Espérate, güey Es de gente que La luz, güey De mi parque, güey Parecía Tijuana, güey De película gringa Pues así, amarilla, güey Así la luz amarilla De cuánto todo se miraba amarillo, güey Pocones viejos, pues Y no se miraba tanto, güey Y yo le dije Viejo, la gente no le voy a opinar No le voy a opinar Nomás me gustaría Y nos gustaría Que aquí hubiera alumbrado nuevo Pues por la cancha de fútbol Porque Sí, sí No le voy a pedir nada Le pego como 15 Millones de pesos A la verga Espérate, güey ¿Y sabes qué dijo el vato? ¿Sabes qué dijo el vato? Cuánto cuente un poco Dijo el vato Dijo el vato No, dijo el vato así de que Ok La neta ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué raja? ¿Eso es traferrero? Entronó los dedos No, no, no Tengo un permiso ¿Qué ocurre esto? Porque el vato dirá Yo Hoy yo tengo un permiso Pues porque Se era alcalde Pero en la campaña No vas al alcalde Pues tienes que pedir un permiso Yo ahorita tengo un permiso Dice Pero tengo un conocido Que es el encargado Del umbrado público Dijo Es conocido el mío Y ese conocido Le hace como Bueno, mira No, güey Y ese conocido Ahí estaba, güey Y ahí está Dijo el vato Y todo Que suba, que suba Y el vato se va a subir A la tarima, güey Se pegó un verga Y se cayó Y se murió Se murió Se pegó un verga Se puede resolver Se murió a la verga Sí, güey Se pegó un verga El vato Y de que yo en caliente En vez de la cena No, güey Por eso se cayó Por eso se cayó Porque el vato No vio a la verga Y el vato Sí, güey Le dije Es el ferrino Agarró cura Y la verga Todos se rieron Y el vato dijo Bueno, dice el vato Y ya le empecé Y dice el No, güey Todo verga Un vergasco Con un ojo Con un vatío Cargándolo Por un lado Con cara de pendejo Y el vato Y atreía Y eso, güey Y una muleta Qué pedo Un tanque de gas Y la verga Y el vato En coma La ambulancia Llegó en perguiso Y con él Simón Y el vato Dijo el ferreiro Es más, dice Y si no te ponen La luz para mañana Yo me encargo De que lo corran En la verga Y Simón Y toda la gente Huevo, huevo Y de una Y todos los Freestyle Que saquen para el premio Que saquen para el premio La verga Y el vato Simón El vato dijo Mil bolas Así me le dio La mano Ahí te van mil bolas Dijo Para el ganas Si es poquito O no Sí Muy poquito O sea No es nada Para él Se rió ¿Cuánto trae la bolsa? No eran para mí Eran para el ganador Por eso se rió Se rió En todos tus movimientos No, huey No, huey De hecho estuvo perro Porque el vato Se agarraba a cura Porque había rimas De chila De que el Octavio Un vato allá De mochis De hecho Esa vez vino Un verga De raza De mochis Y ese verga Dijo algo Hay mucho de eso allá En mochis Sí, huey De hecho La siguiente semana Yo voy a ajustear Un evento Para allá Donde va a estar RC Y el PIM Un vato ya De grandes ligas Yo voy a ajustear Para allá Pero el vato Dijo una rima De un perra Que no sé qué No sé qué Porque Ferreiro Es mi pastor Y con él Nada me faltará Y el vato Escuchando Se piñó Levantó la manilla Y hay un vato Que también sube Videos más chingos En el hotbox Ah, pues ese güey Se prendió Un gallo Enfrente del Ferreiro Le tiraba el humo Y la verga O sea, les valió verga A todos Hay una teoría Hay una teoría Que ese vato La siguiente fecha Según me echó A perder un evento Pero yo no creo Porque mucha gente dice Él fue A la siguiente semana Yo tenía un eventón O sea, estaba en mi pic ¿Se me entiende? De que a la verga Este güey Conoce a Ferreiro La piedra está bien dura Lo pusieron marihuana Teníamos un verga De gente Como una 120 Así una 100 Estaba bien perra Esa piedra Y de una Pase una patrulla Siempre pasaban patrullas Y nunca nos decían nada La neta Pero pasó una Y luego pasaron dos De municipal Y se pararon Tres, cuatro Y se bajaron bien Y yo en mi cura De que no Se va a parar el evento Un rato Pues al rato A ver after Y la verga Y quédense en la fiesta Y que se dan los polis Y los vatos Se pusieron mamones De que a ver gorro ¿Qué traes y la verga? Y se me jome Y todos los polis Y yo en caliente No, no, no Compa escura Y la verga Y al comandante Pues ya le vine Yo en caliente Identifiqué Quien era el comanche Le dije Oiga comandante Así, así, así Quitaste a todos los pendejos Sí, a ver pendejos Y con el duro Y al comandante No, pues hacía Sí, es un evento Y la verga No, mijo el morro Pero es que Reportaron otra cosa Que había gente armada Según Pero en mi evento No, pues ahí Donde yo vivo, güey Tenga tu majo Ni yo nada Por ahí Por ahí, güey Según hay raza armada Y la verga Entendemos Ajá Y entonces, güey Dijo el vato Mira, güey Te voy a decir una cosa Les voy a hacer un paro Dijo el vato Mejor váyanse todos, güey Porque ahorita El bombo El bombo son todos Los Power Rangers Goku Los guachos, güey La Guardia Nacional Todos a la verga Hasta los de seguridad De la plaza Sendero Todos, güey Todos, güey Los de si De rueda Quemando llanto Fuerza especial Y la verga Todo, güey El bombo Y nosotros Pura verga Ni cuando agarran Al chapo Tanta gente La verga ¿Sí se entiende? Y de una, güey La torretona, güey En un vergal de estatales Estatales, güey Soldados Y la verga Cae un paniqueo Todos Qué verga, güey Qué, quién soy Dijo Qué, qué pedo Y se bajan Y empiezan a rapear Sí, mon Aquí está el mejor soldado Desde que rapeé La verga Ah, pero sí, güey Toda la gente Se paniqueó, güey Y la gente Desde ese día, güey Como que sí Iba a un vergal Que la raza fuera Porque, pues, ya Como que los maribanos Y toda la locera Ya dice Ah, me voy a agarrar La poli O sea, no se llevaron Absolutamente a nadie, güey Los municipales Si no se iban a un paro Decían Ey, mejor váyanse Porque el bombo Si se lleva a todos Pues sí les vale verga Esos güeyes Sí, sí, sí Y sí, güey Se me chingó el evento A ese, pues Me acabaron el evento Iba como en semis Y el evento estaba perro O sea, si estaba chido El eventillo Había todo, güey Había todo Y pues valió verga Pero dicen que Según fue Estrada Pues el que me mandó O sea, no creo Pues se le acaba de pasar Toda madre O sea, acaba de pasar eso Pero Sí, no suena A lo que has platicado No suena Sin modo Ah, confiamos en usted ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Pues sí Mi tío Ferrer No creo que se está en cagazón No, no Yo tampoco creo La neta, güey Porque Como dices tú Hasta disfrutó Estar ahí La verga Sí, el vato Sí, el vato agarró O sea, lo platicó Conmigo, güey O sea, neta Así de que él y yo Hablábamos ahí Y le dije ¿Cómo le pareció el evento? No, está chido Me dijo Si está cuerda Nomás que hay mucha marihuana Dijo el vato así Ay, eso Y no veo gente ¿Sabes qué me dijo? Lo raro es que no hubo gente tomando Dice ¿Por qué? Dice No, pues aquí la raza Es que el marihuanillo Que si no toma Es raro Pues, o sea Sí hay Y me dijo después Pero si está mejor Dice que no estén tomando Dijo el vato Porque es como que más cagadero Que haya gente pisteando Y más escado O sea, los marihuanos de ahí Güey Nomás van a fumar Y escuchar el evento El alcohol pone más eufórico Sí, mo Y no, pues la playa Vienen relajada Escuchando la batallita Escuchando a mí Son muy buena gente Son muy buena gente Ah, entonces sí Sí son buen rollo Entonces, ¿por qué nos dejaste, güey? Casi llegamos al punto de decir Estamos a nada Estamos a nada De platicar el por qué Deje esa madre ¿Por qué nos dejaste, güey? ¿Por qué decidiste dejar Nuestro grupo, güey? Es una intervención Nuestra bonita sociedad Ya lo cuento, ya lo cuento Es una intervención Este programa, chiquillo Para que vuelvas Para que vuelvas al mundo No, después Yo de hecho dejé en claro Que no le iba a dejar para siempre Ajá Yo dije Pero hiciste una madre Es que yo le voy a decir una cosa Así va a estar el pedo, güey Ya vamos a contar Como quien dice Yo en la pandemia, güey O sea, ya desde antes Ya fumaba Pero cuando empezó la pandemia Mi jefa se fue para el otro lado, güey Desde antes de la pandemia Ya vivía De hecho, no se regresó a saber Porque pues empezó el rollo Cerraban la frontera Y todo el pedo Yo vivía Como quise solo, güey Mi hermana ahí vivía, güey Pero casi no estaba en la casa Yo todos los días, güey Desde la mañanita Para nueve Desde la mañana Para me fumaba Uno, dos Llegaba alguien, güey Ya como Neta, güey O sea, es de más, güey La gente que iba a la casa Para el patio a fumar, güey Y yo Así, güey Era como que a la verga Pues solo es poco a fumar Ya ahí en casa, güey O sea, hasta la marcar A mi jefa A los vecinos, güey Que yo hacía fiestas Dentro de la casa, güey Una vez jale un DJ, güey Una etapa Jale un DJ, güey Yo y otro compa Nomás, güey Bien loco, güey Compramos Compramos un cuartito Acá de adentro, güey Una bola de blondes Canales Y todos nos fuimos ahí Con el DJ Así, güey Nomás Escuchamos música, güey ¿Ustedes dos, güey? Sí, mompa Sí, pues, duros, güey ¿Quiénes somos? Así como en la primavera Sí, como si este güey No estuviera tocando Grabe, grabe Nosotros así, güey Nomás por la anécdota Pues de que hicimos, güey Contratando Un tecnito así O sea, ni morras, güey Nada, nada Todo bien Pues éramos lo que era Yo, güey Mi patio, güey Está todo rayado Acá dibujo Pues me gustó Dibujar Porque yo, pues, dibujé acá, güey Mamá y media Pachila Y Siento, güey O sea, en mi caso, güey Que yo, la neta, güey Sí desperdicí un chingo La pandemia, güey Porque, la neta Hay mucha raza Que sí la aprovechó, güey Y yo, en mi caso Siento que la desperdicí Por estar fumando, güey Ajá O sea, a mí, la neta Sí me ganó la loquera, pues Sí me ganó Y, la neta, nomás Pura weed, güey Nunca me echó una clona, güey Nunca otra mamá Durante la pandemia, nada, güey Pura weed, pa Pura weed Pero era exagerado, güey La neta, pa Sí, sí, sí Así de más, güey De que en la mañana, pa Ya me llamé a fumar unos 4 blondes 5 blondes Antes de desayunar, güey O sea, uno dice Ah, 5 blondes antes de desayunar Sí, pa Neta, güey El mañanero Es verifico, pa Lo puedes verificar Pero 5, o sea El mañanero, pues eso Dijimos, no 5, 4 blondes Pa, yo me forjaba, güey La neta, pa Hasta llegué O sea, no sé si puede decir Puede hasta llegar a vender, güey De que compraba un vergal, güey Hacía gallitos Y los vendía Pa en 50 bolas 3 por 100 Hacía mis compas Pa los de alrededor ahí Dije, no me lo manda levantar A ver, que ando vendiendo Que ando tirando Pero no, fue poquito No, ahí No se pone aquí La gente de aquí La ve, no se pone aquí Un poquito Un poquito Un pelito No hice mucha feria Un pelito Agarró nomás Y así, güey La neta Perdónenlo No lo levanten No lo levanten También traía la O sea, cuenta Yo te voy a decir una cosa Pues yo en mi insta Tengo una cura bien local, güey Yo no tengo muchos seguidores, güey No tengo Tengo bien poquito, güey Pero yo siento que Los seguidores que tengo, güey Son gente real, güey Gente que sabe Quién verga soy, güey Sí, sí, sí Gente que me habla, güey Que yo platico con ellos, güey O sea, está perro el trip ese O sea Sí, sí, sí Y yo me siento a gusto Con la gente que tengo, güey Sientes que son tus compas Sí, güey Yo me siento bien a gusto Porque hay gente que me apoya, güey Gente que ahí está, güey Y cuando yo saco una mamada Me siguen la cura, güey Por ejemplo, en aquel entonces, güey Yo saqué la cura de Yo pues vivía solo O sea, me hacía mis comidas Era unos comidones, güey Era unos comidones pasados de verga Y yo ponía Ah, y ni modo que no coma Y así, güey Ah, y ni modo que no coma Y ni modo que no coma Y de una me llegó una notificación Este güey te mencionó en su historia Y era una comida Ajá Ah, como dice mi compa Choquillo Ay, ni modo que no coma Y lo repostee, güey Y luego otra, güey Y luego otra gente Y luego otra gente Así un vergal como dos, tres meses Cuando le hay ni modo que no coma Y luego le cambié, güey Y le tomé a foto la comida Y ponía una encuesta Sí, no, no más Sí, no, sí, no Es que no te la sigo Sí, no, sí, no Y así, güey Y luego de cuenta que La raza me etiquetaba Y me ponía la encuesta Sí, no Y yo les ponía a la gente Ey, copiando la comida Que me etiquetaban Sí, no Ajá Así, güey Y se va sumando gente Sumando gente Sumando gente Luego Una vez, güey Iba a subir una historia Y cuando la subí Me apareció que estaba tomando video Y la historia abajo Y dije Esta mamá, ¿qué? Me voy a tomar video Y voy a reaccionar A la comida que me etiquetaba Y así, güey No, pues Como que le faltó Poquito Y se me era muy seco El frijol Y voy a criticar la comida Un vergal de raza, güey Me etiquetaba Pero siempre los criticabas, güey Sí, mono A veces le decía Que estaba perro, ¿no? Se me era ahí Monchoso y la verga Un vergal de raza Me etiquetaba O sea, no un vergal Pero a diario Sí tenía unas días Gente etiquetándome En comidas, güey Y luego de cuenta Que me ponían O sea, si me era perro El ángulo Yo decía como que Le daba una mordida A la quesadilla, güey Le tomaba el juguito Y la raza agarraba Cura de esa madre, güey Hasta que de un día Para otro Ya Insta ya no me dejó Hacer esa madre, güey De grabar Y con la fotito ahí abajo Es que como que El Instagram tiene un pedo, güey De que actualiza Mamada y media Pero con cuentas diferentes, güey No sé si les ha tocado esa madre Que no, por ejemplo Yo que manejo En todas Ajá, yo que manejo Yo manejo la cuenta De la piedra De los hot dogs Y de Chojillo Y a verga, ¿no? No, pues sí, güey Y son diferentes, güey O sea, diferente todo, güey O sea, hay unos que le aparece El corazón aquí arriba Otro aquí abajo, güey Es que hay vetas, güey Hay cuenta que Instagram, a veces Esos son los que tienen Un poquito más seguidores, güey Hacen pruebas con ellos, güey Porque así a nosotros Nos cambia cada rato Varias cosillas Pues ahí me tocó eso Ahora ya no hay swipe up Ahora hay un link Y la verdad Cambia cada rato Pues constantemente Y cambia en verga El algoritmo también, güey Que es algo que estamos bateando Y esa madre fue, güey Que la raza me Me empezó a A etiquetar De machín comidas, güey Por eso A mí la gente A mí la comida Siempre me gustaba Y siempre La gente Sé cocinar Cocino perro Y pues Subía Fue tocar De hot dogs De hamburgues Y me decían Ahí nació De ahí nació también Pues de la falta de dinero Pues a huevo Busca feria Para donde sea Sí, a huevo Y de que a la verga Pues la raza Sabe que me gusta la cocina Y tengo gente Que sé que me va a comprar La gente Llevan como unos Dos meses Con el negocio Tres meses Porque Estábamos asociados El que infló 22 y yo Estamos asociados Y Y ahí estábamos La gente Está tranquilo Pero ahí va poco A poquito Pero pues está chido Ahí está bueno Así yo fui a comer Para allá Y sí La gente Sí está bueno Y así Yo comía Fumaba Todo el día Fumando Tenía un vecino Que también se le había Fumando conmigo Pues sé güey Diario güey Diario Diario güey Él solo güey Se gastaba unos 500 Bolas güey Pero íbamos todos Pero era bien raro Porque compraba Un cono nomás Compraba un cono Y nos regresamos Para la casa Un cono de los de 100 Y no sé por el ego ¿Por qué no compras Los cinco conos de una vez? No pues me gustaron El diario Así güey Imagínate güey Eran cinco conos De cincho con ese güey Más los blondes Que yo me hacía güey Más la plebada Que llegaba güey La gente nunca me palidie Güey Nunca me acá Al contrario Siempre andaba Según yo Según yo güey Me agarró Un machilo que era Y me agarró De hecho hasta un día Según grabé un podcast Acá ya que uno Se le ocurre en todo Tengo como dos audios Acá largos En un teléfono viejo Acá Estoy de la mía Güey neta güey Pero tú solo Simón güey En tu No sé si tú lo que era Simón en mi lo que era Güey Te entrevistabas solo Una vez Con el Kevin Sí con otro compo Que se llama Eliel Pusimos el teléfono Así como estaban los tres Platicando en el patio De mi madre Pero igual nunca subí ese video Ahí debe andar Estaría perro Que nos hubiera Sí Y así güey Yo tenía un vergal De ideas güey Un vergal Un vergal Un vergal De ideas güey Pero nunca Las aterrizaba güey Por ejemplo En la piedra güey También yo siento Que se me ha ido Un vergal de oportunidades Güey Por lo mismo No sabes qué hacer Yo sin mamás güey Yo este año güey Ya debería estar rankeado Para el ascenso güey O sea ya Ya mi liga Ya puede dar puntos Para FMS Para la reseca Buscando el ascenso Pero yo no mandé Un formato Que tienes que mandar güey Y yo tengo el contacto De la muchacha Que se encarga de eso güey De los vatos Que también Tengo buenos contactos güey Pero obviamente Tienes que hacer Tienes que hacer un proceso Sí, sí, sí Y ese proceso Yo no lo hice Porque me valió verga Pues el planeta Por andar en la loquera güey Ajá Eso le atribuyes a la loquera Sí, la verdad Eso sí le atribuyo Que no Por huevón güey Por concha güey Por siempre andar bien pasado Acá bien a gusto güey Por ejemplo Antes en el parque güey Nos la llevábamos Todo el día güey También en el parque Fume y fume y fume Ahora Antes de que dejara fumar güey Igual me la llevaba Fume, fume y fume Pero chambeando güey Porque también hizo un torno O sea como el ferrero Me puso las luces en la cancha Hizo un torno de fútbol güey Es que eres una verga emprendiendo Pero eres muy malo Sacando de feria Te voy a decir lo que tengo yo güey Tengo A lo mejor se escucha muy mamón Pero se llama Poder de convocatoria La raza me sigue la cura A donde voy A donde vaya Tiene liderazgo No te estoy diciendo que un verga Falta que sepas monetizar Ese poder que tiene Por ejemplo güey Aquí lo voy a decir Frente a la cámara La verga O sea aquí una feria En el torneo güey Me la mamé En moto En lo que era Pues en salidas güey En otros rollos Pues en el tiempo Te voy a andar solterón Pues no tengo mi morro O sea todo Pues a casa Todo valió verga Pues así Todo me lo gasté güey De una Y me quedé sin O un día No tienen un peso Y dije bueno Ahora que hago la verga Ahora que me mamaba Hago aquí un asalto Y ahora que sí Y pues Empecé con mi compa De los dogos güey También el proceso De la marihuana Perdí muchos compas güey Ajá Un compa que la gente Así era Me la habían sucado Todo el día güey O sea machín con el morro güey Machín con el familia güey De que íbamos al tata güey Todo bien en grupo güey Y de una por un pedo güey De hecho fue un 4-20 güey Fue un 20 de abril güey Así Eh Algo pasó Algo X Algo pasó güey Y de Pero Y fue por culpa De la marihuana pues Ajá Y ya no le hablé a ese güey O sea yo ya no quise hablarle A la verga Este güey no me sirve para nada Sí te maltripió Ajá Y yo sé que por ese rollo Pues hasta Más amistades se han abierto güey Salí de pleto con otra gente Yo no digo que la moto esté mal güey Sino que Está mal Si no la sabes manejar güey Entonces yo llegué al punto En el que yo no la supe manejar güey Y yo me puse a pensar Bueno Ya abrí un negocio güey O sea Tengo la piedra Que la piedrita está ahí sigue güey Yo la piedra no murió Güey La pandemia no murió pa Porque Yo hacía piedra Se llamaba piedra Filoso Online güey Y se Hacía Online En Zoom Hice como tres Tres competencias de Zoom güey De que la plaza conectada en Zoom Sí sí Y grababa la pantalla Y la subía a YouTube O sea ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el programa ese? El programa ese Para grabar la pantalla Y subirla a la red Una capturadora Una screen El OBS El OBS Lo tienes que agarrar en mi compu Y ahí tenía grabando El El Zoom Y la gente viendo en YouTube Acá las batallitas Siento que por ahí También hacíamos batallas clandestinas Porque Ahí Ahí en el pasto Y la verga en la cochera Un vergal de gente a rapear O sea Yo la verdad No le dejé morir güey Sí a huevo Bueno dije Sí güey También fue un vergal de tiempo La verga Sí güey Fue mucho tiempo Que mucha raza La verdad Sí tronó güey Muchos cargos de contenido Tronó güey Muchos cargos de contenido También subió Por ejemplo Los Toys güey Esos vergas Se fueron para arriba güey ¿Por qué? Porque les valió verga La pandemia y salían Y la raza no es otra cosa Más que estar viéndolos De hecho nosotros Hicimos shows en pandemia Pancho y yo Y les funcionó o no Sí güey O sea El que supo manejar la pandemia Con sus cosas Le salió por ejemplo Con la pierna Que la pedazo Te ha sido una verga Pero no se murió pues ¿Me entiendes? No dejó Entonces yo dije Verga Tengo la piedrita La rascadilla Con el micro Se pegó un rascadón Tengo la piedra güey Abrí los dogos güey La verdad Mi compadre El Kevin C22 Esos compas Con los que puedes contar Al siempre Esos morros Son los que te aconsejan güey Y sabes que cuentas con ellos Y no fuman Sí güey Ese güey también fuma güey Por ejemplo No la ha dejado Ese güey también la dejó O sea Ahora imagínate Él es mejor amigo Él es sangre a la verga Ese güey también la dejó güey Yo también la dejé güey Y estamos chambeando Y chambeamos bien a gusto ¿Sí me entiendes? Y es como Te das cuenta De que no Pero a lo mejor no la necesito O sea Y yo le dije Por ejemplo Cuando subí a la historia De que yo no fumaba mota Y esos rollos güey Mucha gente se paniqueó güey Se hundió Porque le decía Ah pinches marihuanos Y la verga Además aquí tengo un mensaje güey Yo dije Y dije Ya no me invito Y puse una historia Que tú Vergal de compartidas güey Y puse una historia A mí invítenme a fumar Invítenme a hacer dinero No a fumar Sale Puse acá así Vergal de compartidas Vi un vergal de raza caca Aplaudiendo güey O sea Ni cuando Dije que iba a ser papá Recibí tanta felicidad Dije Verga Tan marihuanos soy Que la raza Dijo que bueno Que ya te estaba haciendo daño Sí güey Por aquí tengo un mensaje Un morro que se maltripeó Casi le pone O sea Pues le vamos a entrar a la sección Vamos a entrar Vamos a entrar Para en lo que busque su madre güey A la sección Antidepresiva La sección antidepresiva güey Este trata de que Nos manda los momentos Más tristes Que han pasado en la vida Güey Que es lo más triste Que ha pasado Y pues aquí reaccionamos A ese rollo güey Este Te gustaría compartir Un momento acá Tristado el machín güey Pues que O sea yo Para que leyera eso Voy a leerla esta güey Sí Me dice el morro No tengo el gusto De conocerte en persona Pero tampoco creo Que hay que incitar El odio Hacia esas personas Cada quien sus rollos Y hay que respetar Hay personas que llevan Un consumo responsable Y ojo No defiendo a la mota Pero tampoco es para Tirarlas a esas personas Un saludo Chujillo Tranquilax Este güey Fan del compadre ¿No? Para empezar Porque dijo Tranquilax Y porque yo puse Este video pues De que Así se ven los marihuanos Así no Porque Se ofendió el morro Sí pues Ya soy una mierda De persona yo güey Y yo puse No hombre Como lloran Puse una historia Después como Valenberg Que no se que Así Y el vato Y varias gentes Que si me ubica Me pone Eh güey O sea yo sé Que es parte De tu cura Pues de tu sarcasmo Güey De que Sí es cotorreo Por ejemplo Ahorita tú has visto Mis historias Que he puesto De que Sí me estaba cagando De risa güey De que Que vamos Pero sí pues Que pego con la raza Digo Porque se ofenden O sea Y así era uno güey Así era yo Cuando decían Ah pinches marihuanos Yo defendía Los marihuanos Yo me defendía Ah papá Pues yo la marihuana La de todo Y en el lago Perdimos un guerrero Plebe Temporal Temporal Un gran defensor Un gran defensor De todo esto Pero pues Lo perdimos Pues sí duele Sí duele Sí duele Y ahorita La neta pleba Los que me están viendo Amigos míos Porque me pusieron Ya de haber fumado El último gallo Fumé o no fumé La neta no ha fumado Aquí dices que sí güey También me ha fumado La neta no ha fumado La neta no Mira pues no me puse lentes Nada güey Y sí me estaba cagando Porque si yo le había un perro Ahí hay baño güey O sea Si yo le había un perro Y qué te dije Me lo puse en la mano Me lo pasó Y estaba apagado Dije Inga tu madre Si era todo prendido A lo mejor y sí De hecho sí le dije ¿Qué te dije? Horneame Me echó el humo en la cara Y fue cuando dije Pum la verdad Y me acordé Todos los momentos felices Acá sí Acá sí Yéndose con el humo Es que sí hubo momentos Bien perros La neta El pacho Estoy mal tripeado ¿Qué traje? Le estoy diciendo A tu papá Que si fumaste No jefa No fumé La verga Ahorita chéquenme Vuelame Vuelame Ahí te lo voy a decir Que me vuelan Véanme los ojos Dame un sumo a los ojos ¿Se puede? Un sumo a los ojos Y hay un gato Te miro bien mal güey No pues están dos años También De amarillo Vámonos los ojos Así pues enfermo Como Michael Jordan A la verga Esta sesión Esta perra Hace rato Estaba viendo un video Del Pedrito Y tuvo incurs El de la morra Que la mamá Tenía cáncer Y la verga El último dijo Una mamá Sí, sí, sí Y de la morra Que la gostió Es un compa Que tenía novia Y lo mandó a la verga Eso sí pasa un chingo Yo lo hice dos, tres veces Teniendo novia Lo ponía con otras morras Y luego le decía Que ya no Ah sí Sí, verga Es una pelota Era un fiazo Pero ya era marihuana Pues si me entiendes Era un otro yo Era un otro yo Ayer era bien loco Ayer era bien loco Yo me leía A verga todo La neta Esto es otra cosa Fuera de contexto Antes tenía otra morra Y por loco Hice muchas mamadas Y mucha gente Sabe Como qué O sea Por ir a fumar Con otra morra Porque mi morra Pasaba no fumaba Y yo pude fumar Con otra morra O sea Estaba con otra morra Estaba con otra morra Aunque no le hiciera nada A la otra morra Ahorita pura verga A mi morra actual Es que si disfrutas Un toquecillo Acá en compañía Si pues con mi novia Actual party La neta Nunca le he sido infiel Ni nada Pero ella fuma Ella no fuma Y la neta Ni se me Qué perro Le voy a cortar el video Ella no me hace eso Mi hija La verga Me traíte algo ya Tiene rato Tomaste el ácido fónico Aparte va a ser papá Ay la verga Qué perro Felicidades Muchas gracias Si vamos a hablar De eso Ya sé Y tienes un momento triste Que te gustaría compartir Mío Sí Lo más triste Que has pasado O algo triste O sea A lo mejor O sea Cuenten ustedes A lo mejor me acuerden Pues ¿Quieres que le damos Primero a la gente? Sí ustedes empiecen Y a lo mejor Yo me puedo acordar De algo ¿Traes tú Babá Te dije Pedazo de mierda Es que Pancho Nunca hace esa Pinche chamba La verga No eh Si la hice Nomás que estaba Grabando otra cosa Y se me llenó Esa madre Y borré toda La verga Y se me olvidó Que iban esas madres Todo good Pero si chambiaba Mal chambiaba Oponista Díganme Un momento más triste De su vida Yo te estoy contestando And oh yeah We'll always love you A ver Dice Hace casi dos años Mi mamá estaba internada Porque le entró agua A los pulmones Además que le detectaron diabetes Y estuvo tres días internada Y dijeron que estaba mejorando Nos dieron aliento De que iba a vivir Y al día siguiente Le marquen a mi papá Dándole la noticia De que mi mamá Desgraciadamente Había fallecido Lo peor es que Yo todavía No estaba despierto Sino Que despertaron Con la peor noticia Que si me pidieran Que si me dieran Un poder Yo escogería El de Devolver el tiempo Para aprovechar Los últimos días Al máximo Con mi mamá Empezamos Denso entonces Engaza Tu mamá La mamá es lo más triste Porque son Mines prudentes Te dan la madre Cuando no te abandonan Se mueren a la verga Ni pa' qué te tienen Si sana morir A la verga Aparte ¿Quién verga Le pido tenerme Pues Yo no más Si es que en tu caso Si está O sea Si la quieres O sea ¿Neta? ¿Cómo le hiciste? También ¿Eh? Uno que es noble Cosías Crunch No Todo bien Todo bien Es que siempre le exageramos De más Pero todo chilo Oye Pero o sea Nunca tuviste un rencor acá Que Nunca Maldijiste en su nombre No 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 quiero recuérdere No seas mamón Ricky Te abandonó a la verga Yo soy una persona De noble De buen corazón Ya me contestó una morra La muerte De mi papá No Dale que necesitamos Más plática Oye 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 Un machicón Un machicón de huevo ¿Qué consejo le darías Wey a la morra Al vato Al vato ¿Qué le pasó? Si Se le murió a su amada Wey Ah pues es que desgraciadamente Es algo que Todos vamos a vivir Pues a menos que te vaya la verga Tipo Tú primero Pues pero Está masculero ¿No? Así A mí no me gustaría Que mi mamá Sufría mi muerte Pues ¿Sabes? No me gustaría causarle ese dolor Pues Sí 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 Entonces pero O sea Biológicamente Pues son los O sea Se mueren los papás Pues es un putazo Que todo vamos a recibir Eventualmente Sí Entonces pues es mejor Aceptarlo Wey O sea Recordar a tu mamá Y gozar los momentos Acá perros Y la verga Y entender que ahí está su lugar Y ya Pues seguir adelante Y está chido Lo que dice De que Yo siento que yo sentiría Más el dolor Que mi jefa Wey Enterrar a mí Wey Sí Ah que yo Enterrar a ella No puede no sentir Nada Tampoco como que Porque no tienes Que nada Si yo no soy ¿Qué opinar hay? Ya me dijeron Otro momento más triste Wey Cuando Chojillo Dejó de fumar Estoy diciendo Si está triste Wey Si está triste Ese momento La neta Yo estoy triste Wey Te conocí Sobrio Cuando la morra Que me gustaba En la primaria Me dijo que estaba feo Esa maniegue Todavía está bien feo Todavía Estás feo Sí wey Estás feo En la primaria Estás feo Imagínate En la primaria Que te vas a casar En la peña musical El 14 de febrero Nunca me casé En esa madre Yo no me he divorciado Wey De la morrida Seguimos juntos Pero no compro carro Capaz me lo quita La vera Wey 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 Estaba en un privado Donde me bailó Una vieja desnuda Y al minuto Y al minuto me viene En el pantalón Al minuto Al minuto El récord Y la vieja sintió Prendió la luz Y me preguntó ¿Te viniste? ¿Por qué te vienes? ¿Qué alcazo? Le preguntó ¿Te viniste? Y le dije Que sí Todo avergonzado Y Ay Dice Se terminó el baile Me sacó Dice Y le dijo Y le dijo Al seguridad Que me había venido Sobre el pantalón Que vergüenza Que con un baile Se vino Empecé a echar carrillas Amor Río Un minuto Un minuto Me aguantó Un minuto Y nomás Rosó mi culo O sea nomás No pasó más Dice Que con un baile Dice Pero le miré Por el lado positivo Dice Que no tuvo Que pagar Por una acogida Eso no es el lado positivo No es el lado positivo Todo estuvo de la verga No se te paró Ah no Se vino Se vino Se vino Pues a ver Estaba en calimba Machín Calimbísima Pero tú le miras El lado positivo Es que a lo mejor Él piensa que se vino Pero es lo primero que sale El preseminar El preseminar Pero ese no se nota Acá Machín O sea O sea Al grado que la morra Lo sintió Sintió Que vaya Está muy raro Sí está medio raro Sí Está medio Está raro La historia Rara 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 Marquín Hijo de su puta Mua Que se quechó ¿Qué otro tienes Entonces me voy atrás de Entonces me voy atrás de ella Y cuando cruzó el boulevard Principal de la privada Pasó una silberado En putiza Y atropelló a mi perrita Frente a mí Se baja un morro Como de 16 años Y el otro vato se va Y regresa con una coca Y me la dio Disque pa'l susto Se la tiré Y a la verga Me fui con mi perrita Pero ¿A dónde güey? ¿Así acabó? Al cielo Se habrá muerto Se habrá muerto el morro También con la coca Pues yo creo que sí güey Pues me fui con mi perrita Pues Pues la perrita Ya se había ido al cielo Se fue con su morra Se fue con la perrita Eso le llevó Ah si agarró la perrita ¿Por qué no dices Que la agarraste güey? O sea Y que la abuela enterró El patio de su casa O que la cremó O que verga pasó O sea ¿Por qué verga Nos deja estar en picado? Sobrevivió No güey Yo todo el puto día Voy a estar pensando En la guama No mensaje yo A lo mejor Es un screen Es un screen Deja ver si no mando más Pero ¿Qué verga sucedió güey? O sea A lo mejor Se hizo una estrella Sin ese perrito Y güey Aquí mandaron uno largo güey Dice ¿Y la perrita güey? Bueno aquí está No estoy mandando güey No es que como verga Nomás voy a decir eso güey Pero pobre perro O sea Y luego la coca güey ¿Qué tipo de perrita era güey? Sí ¿Qué pedo güey? No nos dice güey Chingada madre Loco Oye ¿A quién mandaron uno güey? Es Chile La pleba La pleba El momento Bueno puso dos tres El momento El momento Momento Es que hizo de esos momentos El momento El momento más triste O fue un El momento momento ¿Verdad? Más triste Más triste Para mí fue cuando subí a un cerro con mis compas ¿Eh? Estamos pelando Aparte ahora está bien de moda subir cerros ¿No güey? Seguro te encuentras un verguero De encendedores Y de encendedores tirados Y cuerpos Por eso Yo creo que fue por el cerrito este que está acá en San Antonio Que mucha gente lo empudió subir hace como tres años No empezó la modita esa Y ya pues se dieron cuenta que en Culiacán hay un vergal de cerro Yo digo Por ejemplo Dijeron Ay a verga Tanto cerro Está perla La cerrisa La cerrisa La verga Este no Pues el consejo es que te eches un encendedor en la bolsa siempre güey O sea como no vas a traer Pacho Pacho Otro morro me dijo Cuando dejaste la güey Dice Están agotados güey Será volver Vuelve Vuelve Anónimo güey Esto me pasó en la cárcel No es algo triste Es algo bien tripeado Total Me fumé una droga sintética Que se llama Spice Vergui ¿Alguien sabe que es eso? No No Yo soy sano Se llama Spice Spice Y es un líquido rociado en una hoja de papel Total Ve que fumé esa chingadera Y me fui a un viaje bien cabrón Vi muchas cosas Vi lo que me pasaría si seguía drogándome Que terminaría en un manicomio Vi que me despertaba en un hospital después de mucho tiempo Por un accidente que sufrí Vi la cruz invertida marcándose muchas veces Verga güey Trae un tripzone a la verga Ese güey Hizo un pacto con el diablo Cuídense a la verga Marcándose muchas veces Sí, de la nave De la nave Que me maltripea la verga Que me haga de que Evil Ricky La verga Pierda lo noble Pero por un segundo Ah, como ve Un segundo nomás Y ya Vuelve a ser el gordito adorable Ah, dice Manicomio Que terminé en un manicomio Vi que me despertaba en un hospital Después de mucho tiempo Por un accidente que sufrí Vi la cruz invertida Marcándose muchas veces Y cuando regresé del viaje Estaba hablándole a Dios Y diciendo Que me diera una oportunidad más Que nunca lo volvería a ser Y desde ese día Yo siento que yo vivo En otra realidad Que todo es falso Se puso bien cabrón Salud güey Siempre veo sus podcasts Otro guerrero caído Eh güey Quiero agregar algo De ese morro Ya es que dijo Que su vida cambió Sí, güey Hay mucha raza Que dice que Después de muchas drogas Así Psicohélicas Y la verga Cambia su vida güey Sí güey Y disculpa a mi mamá Por lo que voy a decir Pero la neta Yo hace poco Probé por primera vez Para vivir la experiencia Los chocohongos güey Ajá Los chocohongos Esa madre Los trajeron de Estados Unidos Ajá Verga con mi compa Y nos fuimos Para un rancho güey Y a la verga Fue un trip No, no, no Para esa verga O sea Neta güey Yo si Vi mamá y media Estamos en un rancho Y las góndolas Los tractores acá Desaparecían güey No aparecían pa Sientes la euforia Como que quiere ganas De moverte así güey Neta güey Ves tus manos pa Y ves la sangre La neta si es un trip Son que Sí güey Y después de esa madre güey A partir de ese día Pa A mi la mota Me dejó de gustar güey Por los hombros O sea Empezó a pensar diferente güey Aunque se escuche mamá Empezó a pensar diferente Un vergal de cosas güey Un vergal Porque en ese trip güey Piensas todo güey Te acuerdas de todo güey Watch el trip que yo conecté Con los hombros güey Yo todos los sueños güey Que tuve durante Dos, tres semanas Que yo Mucha gente se acuerda De los sueños güey Yo estaba parado güey Si estaba acá Y yo estaba Estaba viviendo los sueños güey O sea Así güey De que yo estaba En ese momento En ese como se llama En ese spot En el que yo soñé güey Ahí estaba güey Ajá Tu veías todo Ajá De que Con las personas Que he soñado güey Estaba viéndolas güey Así bien raro Todo el pedo ese güey Y si se me bajó güey Y todo Me acuerdo que veníamos Del rancho Ya en un holo güey Mi compa El quemacoco Yo venía así En el quemacoco Gritando Voy a ser papá Voy a ser papá Y la verga Así güey Era mi bufo en ese momento güey Y ya la morría Tenía como cuatro meses En la panza güey Y la verga Fue hace poco Ajá Y de que miraban Así unos tacos güey Nos paramos a unos tacos A la verga Voy a ser papá Y la gente Eh Una pareja Con una morrilla Le dicen Ey yo tengo que ser papá Y voy a tener una niña Y les dije que así güey Y ya sabes que es niña Sí mon Echa suerte Sí Y así güey Echa suerte Y se me va Y haz de cuenta que Te agarra una marcadera güey A mucha gente Y empiezas a marcarle a la gente güey Yo le marqué a tres personas güey Ajá Le marqué a Leilani Le marqué al nivelón Y le marqué al Andrés güey Al Reiki Al que onda güey Al que onda le marqué güey Y le dije Eh güey Anduinón güey La verga No sé qué A los tres güey Los junté güey Así como el hombre A la verga así pues Junté a los tres hombres Que les hablé de ese momento Los junté en la piedra güey Y platiqué con ellos güey Y les dije pa La neta pleba Yo voy a dejar la mota güey Esta madre no sé Así güey Yo voy a dejar de fumar Y voy a fumar Y voy a ser un verga El de fera Me voy a pasar de Así güey La loquera que traía Y sí güey Se me bajó la loquera güey Y ya comimos pensamiento De que güey Esta madre es Y hasta mi forma De pensar cambió Mi forma de hablar güey A veces que yo estoy hablando Y me escucho Realmente escucho Lo que estoy diciendo Muchas veces uno habla Por hablar güey Y no escucha lo que dice Yo sí me escura Siento que me escucho Ay si la gente A este pendejo Ya quedó arriba No, no, no Pero no güey O sea yo mi respeto Por la raza que se mete Lo que sea Y la raza que se ha Experimentado con los hongos güey Va a saber qué pedo Nosotros ya hicimos hongos También güey Y te entiendo Totalmente O sea yo hablé Con piedras güey Tuve una plática Tuve una plática Con unas piedras Sí güey O sea yo no tanto acá Pero sí miraba acá Mis venas güey Bien raro güey Los ojos güey Como el charingán Así güey Así güey Me veía al espejo güey Y miraba la pupila Así como en cuatro güey Así como una cruza La mierda güey Como bien perros O sea eran chocohongos Allá del otro lado Los de aquí en la gente Nunca los he probado Los que hacen Los que No nosotros también Son del otro lado Pues es que lo hacemos en Tijuana No sé güey Eran hongos así O es chocohongos Pero los chocohongos No los has probado tú güey Hay que probarlos Hay que conseguir los chocohongos Los chocohongos Están muy perros Sí mon Sí 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 Y si estás de acuerdo Con lo que dije Sí Te caen un vergal de 20 Güey Entiendes un vergal de 20 Sí güey Entiendes muchas cosas De la línea del tiempo De tu vida De la nada Pum Te caen un 20 De verga güey Que era bien Que ahí estaba siempre Pues o sea Sí sí Está en tu mente Están bien vergas Pero no recomendamos nada No se recomienda No nada Pero si quiere vivir la experiencia De hongos Le recomiendo Los chocohongos Directo y los chocohongos Hay que conseguirlo Yo no podría hablar mal De esa madre güey La neta güey Me gustaron un vergalo Sí hay mucha gente Que sí le gusta Pero no es vicio Hasta a mí no se mantojo Es como más espiritual El pedo pues Incluso Incluso tú lo hiciste Aquí en ciudad güey Incluso viste gente Y la verga Nosotros lo hicimos En un ritual güey Alejados en la playa Y la verga Sí yo pues Yo lo hice en un rancho Y nomás estaba con mi compa Y el dueño del rancho Que llegó como a ti Para cuidarnos güey Y guache el trip Que nosotros estamos En la noche O sea viendo las góndolas Y la verga Y luego nos fuimos Para mi compa En su casa Tiene un billar güey Machín iluminado güey Cuando había bien lampareado güey Más loco Güey Había un chuerk güey Mi compa tiene un chuerk chiquito güey Un chuerk Y el chuerk empezó a hablar güey Ay que rollo Soy el chuerk Y la verga güey Y yo lo agarré Le metí la mano así güey Como si fuera un monito acá En chinchito y la verga Y yo hablaba con el chuerk acá De hecho yo tengo un video acá Soy el chuerk y la verga Lo subí a insta güey Y ni cuenta médica Lo había subido güey Hasta después Que se me está mandando lo que era Vi güey Ay like Me borra esta madre Dije tu chalo Esta perra güey O sea si está guardado ahí Pero lo subí La otra la van a atacar Sí pues ya lo mandan Este verga güey Tuviste un tripzone A mí más o menos así Yo dejé el tabaco güey Con el sapito Me pasó lo mismo que a ti Te pasó con la motilla A mí me pasó con el tabaco Güey de una lo dejé A mí me pasó con la motilla A mí me pasó con la motilla Perdón güey Aquí me mandó uno bien largo La morra me mandó dos Pues como que me mandó uno Y dijo no este no está tan cabrón No pues el segundo Segundo Güey para que empiezan así Güey de una güey Mi mamá se estaba muriendo De covid el año pasado Durando mucho Mucho haciendo cama Mientras mi nana Y yo la cuidamos Llegando el día En que ella se pudo levantar Fue el día que mi nana Cayó en cama Mientras una se levanta Mientras una se levantó La otra cayó Y mi abuela duró dos semanas En el general Por cierto Siendo muy estresante Porque no encontrábamos Tanques de oxígeno Y la hacía guardia Mientras miraba Cómo bajaba su oxigenación Y ritmo cardíaco Todas las noches Pasamos llorando Sin saber si iba a morir El día que la perdí Nadie nos acompañó Por el covid Y mi mamá Cayó en depresión Dolía mucho Escucharla Soltar el llanto Como niña chiquita Mientras gritaba Que extrañaba a su mamá Gracias a Dios Ahorita todos Estábamos mejor Y cada día Se aprende a vivir A pesar de su ausencia Saludos Chox Verga wey La neta un vergal De raza Si la puso culera Con el covid Con los tanques de oxígeno Ajá Lo que iba a decir Está en culera Pero desgraciadamente Esa madre se vio Un putal Un putal Estoy escuchando Estoy escuchando Una serie Que se llama Caso 63 En Netflix Que habla sobre eso De un vato Que fue al futuro Y cuenta como toda la pandemia Esta Solo es el inicio De un vergal De pandemias Que ya no van a parar Las pandemias Dice que el vato Nació en una etapa Que le pusieron EP Que se llamaba Entre pandemias Es un vato Ya nacido En las pandemias Que a los 15 años Ya tenía como 30 refuerzos De vacunas En Spotify Es un Como audiolibro Te le cuentan La charla Que tiene la psicóloga Con el caso 63 Ah no está en Netflix No es en Spotify Que tú dijiste Que en Netflix Sí Yo ya estaba bien emocionado La verga Voy a llegar a ver Esa madre Yo dije no Ahí toma mitad Cuevana 3 Porque no tengo Netflix Pero Es que ando loco También pues Tengan acá consideración Este no Está en Spotify Es auditivo Pero está Bien perra Se suelta la raza Con tal cosa es triste Se llama Caso 63 Es que Pues Entonces esta madre Según se va a normalizar Según cuento la historia Pues Se va a normalizar Un vergal Y el vato dice Que viene el 2050 El que No salgamos Un vergal de tiempo Ajá Incluso dice Es el primer capítulo No hay pedo Dice que Que la gente Ya verse Es mal visto O sea Todo se hace digital Que el que yo Este aquí contigo Es una prueba De fe Porque nos podemos Morir A uno de los dos Infectar Entonces Entonces todo se hace virtual Machín pasa de verga Que para el Culear Fue bien difícil Machín Porque no se podían ver Era difícil Ver a alguien Imagínate Verga Verga Suena bien Interesante Esa madre Perra Esa serie Nomás llevo dos capítulos ¿Cuántos son? Son como 20 15 minutos 20 Verga En caliente Verla o no No ese Escuchar Puro Unifonito Tiene que ir Prestar una cuenta Es por Ninguno Lo vas a pensar Pagarlo Hay que pagarle A ver como me la borro Pago verga Tienes que apoyar El arte Verga Pero no aconsejamos Nada ¿Qué fue lo que pasó Con la morra? Pues se murió Su mamá Estábamos tripeando A eso Y que no había Tanques de oxígeno No Su mamá no se murió Su mamá se recuperó El COVID Y cuando se recuperó Su mamá Su abuelita cayó Su abuelita fue la que cayó En el COVID Y cuando ella murió Nadie las acompañó Y eso es lo que pasó Durante la pandemia Pero se suponía Que no podían velar Un vecino también Un vecino también falleció Ya grande Don Rubén Para descansar Señor Que la neta Era muy querido En la colonia Don Rubén Don Rubén La neta La colonia Y yo no le dije Para arriba No me voy a escuchar No me voy a escuchar Cuando él falleció Lo velaron La ceniza En su casa Y de hecho Rubéncillo Su hijo Si se aguitó De que puso En el toy De que no Que nadie vino Y la verga Pero pues Era COVID Pero hay mucha gente Que no lo entiendo Por el momento Imagínate Se muere tu jefe Y que sus hermanos No vayan O sea Cosas de esas Yo creo que mucha gente Sufrió Mucha gente Sufrió eso Y cayó Hay mucha depresión Por el COVID Mucha droga También Mucha gente Cayó en las drogas ¿Habrá sido eso tú? No pues nosotros Ya éramos Pre-pandemia Ah ya éramos Entonces Aquí la morra Esto me contó Un rollón Pero Hay otro Dice porque aquí Tengo que ver yo Si 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 A ver Járate Cuando me di cuenta Que estaba perdida Descubrí tramos internos Bla 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 Pero ya la había empezado Es que la voy a contar Bueno Mira Vamos a contar la otra Mejor porque La otra está muy loca Puso Cuando el guardia Me empujó a la multitud Cuando ya me iba a subir Al escenario En Three Seconds to Mars Siempre Siempre cuento Esa historia En todos lados Ni modo que no la contara Aquí Les cuento contar una historia Ah Pensé que ella estaba Pero también Pues que ella fue conmigo Al concierto Resulta y resalta Que Three Seconds to Mars Es una banda de rock No es si lo ubicas Acércate un poquito Más Allá eres leto ¿Si lo ubicas? Si si Ah pues ese güey Tiene una banda de rock Entonces Yo soy muy fan de ellos Tengo tratado aquí La banda y la verga Y ese güey Sube gente al escenario Siempre Siempre güey Una canción que se llama Rescue Me Sube gente güey Y acá pues toda la gente Ya sabía que en esa canción Sube raza Se roban guitarras Me acuerdo que esta morra Imagino que había Llevaba una corona Así blanca Con luz Para que ya De todo la viera Y la subiera güey La corona Vuelve verga güey Porque la morra Se iba a subir güey Y el guardia la empujó Pero Pero antes de eso Ya eres leto Yo he dicho algo güey Apuntó al escenario güey Y dijo Yes you This guy Right now here No se que verga Y ese güey Era yo güey Ay a ver A tu Yo era pendejo Yo era pendejo Yo era güey Eh güey Siempre lo pento Que ya trata bien Para los marihuanos Quiero que la gente Lo sepa aquí Su público güey Que ya eres leto güey Me subió al escenario A mi güey O sea güey Yo soy su mayor fan Aquí en Culiacán Aquí en México Y esos morrillos Que desde Cuando MTV pasaba Vídeos chilos de música Acá en el 2008 Y la verga güey Yo miraba Los directores de costumar Eran tan bien tripeados Era rock alternativo Imagínate toda la vida Güey Yo viendo videos en YouTube Como subía gente A la verga güey Fui a dos conciertos Y para el tercer concierto El vato me sube al escenario Y tengo un video con él Y yo le digo Te amo Te amo Y la verga güey Y la morra No la subieron Y la morra De hecho la morra Ya la conocí Que era de Culiacán La morra se miraba Bien buchona Pero no supe que era de Culiacán Le dije ¿Tú dónde eres? Tú no eres de Chapala Le dije Ni de Tlaquepaque Tú eres de Culiacán Si más De Culiacán Y la morra No la subieron Y pues ¿Qué consejo le dan? A la morra Sí güey Sigue intentándolo Yo lo intenté dos veces Ya hasta la tercera Pues a la otra Llévate una botarga Más llamativa Algo más llamativo A la verga Pero es que dicen Que hay un truco güey Que ese vato Observa a la gente güey Y a la gente Que más lo está A la gente que más Lo está disfrutando El concierto Es a la que sube güey Y entonces como yo Ya he vivido Y sí a lo mejor Sí es cierto Porque yo ya he vivido Dos conciertos de ellos güey ¿Para qué grabo? Dije a la verga Y luego trae un Samsung Galaxy Prime Pues telefónica Marita culera Que igual anda grabando perro Y guardé el teléfono güey Me acuerdo que me Me comí un brownie güey Y le estaba jalando a la pluma Andaba bien loco ese día güey Imagínate el vato Me subió güey Bien loco Yo grité güey Eufórico La raza me gritaba Debajo Culiacán Culiacán Porque sin mamás güey Yo fui el primero En llegar al auditorio Telmex güey Yo trae el número uno güey Yo todo el día güey Anduve anotando los números A la gente Para que no se metieran A la fila güey Acomodaba a la gente güey O sea Yo fui parte del staff Te hice acostumar ese día güey Ahí te hago un consejo A la otra Gánate Gánate las cosas güey Eso es lo que digo Yo me gané ese momento Ese era mi premio güey De que llegué temprano güey Me porté bien con la gente güey De hecho hubo una parte En el que pidieron pizza güey Dominos Entonces que la Dominos Tiene una promoción De 30 minutos güey Ajá Y tardó más de 30 minutos güey Y ya güey Con el repa viejo Pues tardaste más de 30 minutos No pues marca para la sucursal A ver si te hacen valer la promo Marqué Tú lo resolviste pues Resolví la bronca pues No pues si la buena se grata Y eran 6 pizzas güey Ay y yo con todas las morras Porque eran puras viejas Pues llegué Un 6 pizzas Ya las pagué ¿Cuánto te debemos? Ya las pagué Tomala la ver ¿Quién soy güey? Dije a la vez Mi amado Carrillo En los 90 Todo así cuando llegaba A la verga Era yo Era el más duro Era el más duro Desde todo Guadalajara En ese momento güey No pues todas las morras A la verga ¿Quién es este güey? Verga Culiacán Culiacán tiene un verga Aldeferio ¿Qué es? ¿Quién es 6 Dominos? Pizza eran como 2 mil pesos güey No pues ya las pagué Yo en la verga El Chujillo retrasando El de la moto Poniendo obstáculos No bueno por ahí Verga güey O sea Ese consejo te da Y pues gánate Gánate la gente Gánate ya eres leto Y la verga Te despediste con un consejo Y un paso de verga güey Bonito Sí güey Pero Para que vean Para que vean No nomás traemos Raza locochona También raza que les aconseja Que ya no es locochona Sí pues Ex locochona Él les está platicando El lado malo de este pedro También hay un lado malo O sea Todo en exceso es malo Es correcto Y también Mi amiga Se metió Yo la metí a la fila Ahí está el karma Ahí está el karma güey O sea La morra me iba jugando El paro Cuando estamos adentro Ella no le echó ganas Y un vergal de gente güey O sea Mi respeto Pero la morra está guapa Está acá yaya Y todo el show Y un vergal de raza Las morras me decían Te pasas No porque cae Que está chichón Y la verga Y me dice que la mete Y está guapa Yo no Es mi amiga O sea Y morras Que le rayé Que tenían boleto Para estar hasta enfrente Yo me hice compa de ellos Otra cosa fue Que hay gente Que paga un meet and greet Y el meet and greet Va incluido Entrar antes que todos Para que estén Hasta enfrente No güey No tenía esa madre Una morra El club de fans También ahí Como que vio Que me andaban moviendo Y me dijo Ey culiacán Vente aquí te parté Y la verga O sea la morra Ya partó Hasta delante Todo bien Todo iba bien Para la neta Todo iba bien Para Pues todo salió al vergazo Todo salió al vergazo Y eso es lo que voy Pues si te ganas a la gente Como un principio Te dije La piedra funcionó ¿Por qué? Porque le metí seriedad Y me gané a la gente Ahí me gané A la gente de ahí Que me estuvo Diciendo Ah este morro es compa No sé Pues a lo mejor Ya es que ya Ahora te dicen Que es Dios Y la verga Ese güey supo Todo ese perro Y ahí había un fancillo No güey Pero la gente Traes un trip Bien perro Estás dejando Un buen mensaje Ahí a la raza Esta verga Esta verga Tu trinchillo Que traes Gran invitado El día de hoy Es correcto De los mejores Por ahí Muchas gracias Tus redes sociales Chojillo Mi insta es Chojillo En Twitter también En Twitter pongo Varios mamados Ya no me gusta poner Tantas cosas Porque pongo algo Y la gente se en puta Ya no puedes tuitear Nada Lo que comenté Que a mi hija Le voy a decir Que Santa no existe Lo tuiteé Porque pues Me imagino Que puedo tuitear Algo Porque es mi En mi Twitter Y una morra Y una morra Se enojó Pero machín Si güey Una morra Que ni conozco Ah este güey De seguro De morrillo Tuvo un chingo De problemas Eh güey No estás acostumbrado Al hate ¿Quién? Tú Si güey Bueno no Al hate No va Es que la gente Casi no me odia Es que todavía No estoy en el nivel De que me puedan tirar Hate No güey No pues es que Tres buena vibra Es que no tienes Si güey Yo nunca he sentido Que cuando pongo Una mamá A la raza Me tire Estoy seguro Que la raza Que te está yendo Ahorita Dice Ah ese morro Que hay camarada Pues ahí está Puedo ser su amigo Y la verga Aproveche Aproveche Insta Chojillo Y todo el pedo Y también Que sigan a la página La piedra Porque ahí es por donde La vamos a armar Este año La gente este año Me van a ver Haciendo cosas Perras No y ahí vamos Ahí ya te dije Que podemos hacer cosillas Juntos Me gusta ese pedo Pues me gustaría Pues meterme ahí A ver que rollo A ver que pasa Hay que hacer el evento Que les digo De influencers Unimos fuerzas El bautizo El bautizo Que perro va a estar Van a ir Te van a ir No creo yo Neta pa Y eso Ya le he dicho Mi morra Siempre hice Bajalar el show Para el bautizo Así va a decir Tour 2023 Va a decir Tanto de Agosto Y la verga Tulipanes Tulipanes Va a decir ahí Va a decir Monterrey Coahuila Ya sabes como La vas a poner A tu morrilla María Sofía María Sofía María Sofía Es una variante O tiene Tiene algún Acá Significado Pues de que Siempre me gustó El nombre de Sofía A mí La neta Y María Pues ahí Conectó Sofía Sofía Siempre Había una película Que me gustaba mucho Que se llamaba El increíble Castillo Vagabundo Y la morra Se llama Sofía La muchacha Está perra Vean la película Está chila Está triple Está en verga Está chila Muy verga Ajá Y de ahí Como que Si pues Sigan el movimiento Ahí del compa Chujillo Que le gusta el freestyle Le gusta la calle Allá Pues este O los que quieran Dejar la marihuana También está haciendo Un centro de convención Los jueves Ahí en la cuadra Va a ver Pasados anónimos Va a ponerle una ayuda A los pasados Se me antojó Jugar tazos Con esa madre ¿Con qué? No sé Se me vino a la mente Eh wey Los tazos Mi mamá Era maestra De primaria Y decomisaba Todos los tazos De los morrillos Me los daba a mí No pues llegaba Y iba en sexto de primaria Y llevaba como 300 mil Ay todo lo morrido Ese era mío Y la verga Si pues yo era el que más Todos tenían en la primaria Gracias a mi mamá Yo era el que más tazos Está bien para los tazos No se vuelve cucharita Eso pasa cuando Tiene la madre Eh wey queremos hacer Un torno de tazos Hacemos un torno de tazos Y yo lo puedo hostear Si no Y te inscribes también Me pedan la verga Para los tazos Estoy seguro No creo No yo si era muy bueno Aquí traigo un portatazo Yo tengo Yo tengo No yo si era muy bueno Había raza que si era buena Para los tazos O sea que pudo Un deporte olímpico Tazos wey Sacando y volteando Dos tres compas Sacando y volteando Sacando y volteando Me pedan la verga Y con los megatazos De acuerdo que también Y luego venían con Con fundita y la verga Si si Vamos armando Si si me pedan la verga Ay pancho Que se arma Que se arma Tornos de tazos Tornito de tazos Sacando y volteando Hierro la verga Hello Vas a sentir la verdadera Presión a la verga Y de host el compa Ok Vamos a la verga Así que Muchas gracias viejón Plebe muchas gracias También sigan las páginas Del Smokas Por favor Allí Síganos en Instagram Como riquísimo gen Periqueando No que no periqueando Te ofrecí No quisiste Muchas gracias Siganos en nuestras redes Vamos a dejar aquí abajo Los pinches Los Instagram Y la verga Una Dos tres Aquí abajina Abajillo Abajinas Aquí abajina Y este Algo iba a decir Algo iba a decir Algo iba a decir El bautizo El bautizo Que tenía que decir Ah Suscríbanse Y compartan A la verga Que entiendan Que la raza Se entera Esta cura Jálense Compartan Compartan Echan la mano También ahí en el TikTok Estamos jalando Los clipsitos De los Mokas Oficial Para que sigan También la cuenta Para que se arme Más acá La comunidad Perra Estamos en una comunidad Firma Perroña Una marihuaniza Perra Muchas gracias Muchas gracias Con el apoyo Y pues ahí nos vemos En otras Mokas Ánimo Cada quien Toma sus propias decisiones Algunas malas Algunas peores Algunas peores Agachayita 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 Levantate Mija Levantate Mija Agachate Mijita Agachate 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 Levantate Mijita Levantate Levantate Mija Levantate Bájate Agachate 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 Chiquita Bonita Mijita Échate para atrás mami, échate para arriba Dale